Saludos, que tal amigos telespectadores de Barça TV, imágenes del Palacio de Deportes de Murcia. A punta de comenzar este partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Recuerden, único partido quien gane se clasifica para este nuevo formato de la Final Four, donde ya tenemos a tres equipos que están en esta final a cuatro. Aspil Vidal Rivera Navarra, que consiguió ganar a Oparulo Ferrol por cero tantos a cinco. Movistar Inter, que se deshizo de Soker UMA Antequera por nueve a uno. Y Jaén París Interior, que ganó por tres tantos a dos ante Palma Futsal. Se enfrentan el Barça-Lasa, líder de esta Liga Nacional de Futsal, ante el segundo clasificado el Pozo Murcia. Comienza ya a rodar la pelota el Barça con Ferrao intentando retrasar el cuero. También está Icardo Adolfo Fernández, renovado para el 2023 esta semana. Y también con Diego Enrique Sufo, Juan Juan Gosto, que vuelve aquí al Pozo Murcia. Bajo palos, la mueve Diego, pasando el bloqueo de Adolfo, retrasa Icardo. Juan Juan Gosto desplaza el cuero, costado izquierdo, el rechace. Intentó ahí llegar Miguelín, el disparo a la media vuelta que intentaba Alex. Madre mía, qué peligro con la zurda. Lo intentaba el dorsal 20 finalmente del conjunto murciano. Ahí Xuxa lo intentó en el flanco izquierdo tras el pase de Miguelín. Buena recuperación del conjunto murciano. La tiene Adolfo, Adolfo para Diego. Diego, buen bloqueo para la apertura. Un Adolfo con el exterior, la manda arriba para Ferrao. Ferrao la pisa, intenta el reverso. Vuelve a retrasar Diego, triangulando el Barça en zona médular. Diego, bascula Diego. Apertura costado derecho para Jesús Nazaret. A Icardo, otra vez a Icardo con Diego. El pase para Ferrao. Intenta darse la vuelta, el cambio de pie. Aguanta Ferrao ahí, buena presión defensiva. Ferrao, Ferrao retrasa el cuero para Diego. En la zona ecuatorial, la cambia toda para Icardo. Vuelve a recibir presión el gaditano. El pase vertical. Se la queda Miguelín. Ojo que arranca el once de Murcia. Gran anticipación de Diego Enrique Zufo. Arranca por el centro. Falta muy clara sobre el brasileño. Arrancó Diego Enrique Zufo, el de Almitos. El ex de Crona, Joinville. Está pidiendo cartulina. La primera falta muy clara. Cuando hemos cumplido el primer minuto y 19 segundos de este choque. Cuartos de final de la Copa del Rey. Recuerden que quien gane este encuentro será ya equipo de la Final Four. Este nuevo formato que se estrena en este curso. 2018-2019. El Barça es el máximo campeón de este trofeo con cinco Copas del Rey. La última del curso pasado. Un tanto decisivo de Icardo. Vamos a ver si hay disparo de Icardo. Está también preparado Diego. A ver si hay una apertura a qué costado Diego. Toma carrera. La manda para Ferrao. La intervención sensacional del guardameta Fede. Paró Federico Pérez Garrigos. Este primer tiro del Barça. Primera ocasión del equipo de Andreu Plaza. Paró el de Valencia. El ex de Jumilla Bodegas. Tenemos el tiro de Ferrao con la pierna derecha. El disparo ahora en segunda instancia del Barça. Pedía córner Carlos Wagner. Ferrao finalmente no se lo concede el colegiado de este encuentro. La mueve ya Miguelín. El pase arriba de Miguelín. Buena presión defensiva de Diego. Intentaba ahí ahora Alex darse la vuelta. Aparece Susa. Busca el centro punto del área. El despeje defensivo. La deja pasar Fede. Por lo tanto va a sacar de puerta el conjunto del Pozo Murcia. Barón en medio campo. Susa se equivoca intentando mandar un espuelazo. No pudo llegar para recuperar Adolfo Fernández. Miguelín quiere arrancar Miguel Sayago Martí. Conocido como Miguelín. Jugador de Palma de Mallorca. Un pasado en el Manacor en el Andorra. En el Inca y en el Sonrapiña. Miguelín recibe la arma en la pierna. Busca el tiro arriba. Muy desviado. Con la zurda de Miguelín. La mandó arriba el jugador de Palma de Mallorca. Diego en corto con Adolfo. Salida por el centro. Adolfo costado derecho. Aicardo. Se frena Aicardo. Retrasa para Adolfo. Adolfo con Aicardo. Aicardo para Diego. Diego busca el pase arriba. Se equivoca Diego. Anticipa el Murcia. Fue al disparo. Juan Juan Gosto estuvo a punto de ver cómo el cuero terminaba hasta el fondo de las mañas. Pero finalmente por fortuna culé. El disparo de Mateus Reinaldi Caetano. Se fue desviado a la derecha de la puerta que defiende el ex guardameta de Pozo. La levanta muy bien Adolfo Aicardo. La cambia de costado sin éxito. No encontró a Carlos Wagner cerrado. Juan Juan Gosto que es murciano como ustedes saben. Y fue escogido tres veces mejor portero de esta liga nacional de futsal. Sacando ya desde la zona lateral a Andresito. Andrés Alcántara Prieto. Jugador de Córdoba. Con pasado en el Navarra. Aspil, Vidal, Riviera Navarra. Uno de los cuatro equipos que se van a clasificar para esta Final Four. Hay tres ya que están en esta final. A cuatro. El cuarto va a salir de este encuentro. Que es casi una final avanzada entre el Pozo Murcia y el FC Barcelona. Ahí tenemos acción ahora repetida de Aicardo. Pedía Aicardo que había tocado el cuero. Se estaba enfadando ahora Mateus. La cosa que no va a pasar de aquí. Se ríe de forma irónica Carlos Wagner cerrado. Y este es el protagonista de esta semana. Adolfo Fernández que ha renovado para el Barça hasta el 2023. Recuerden que hoy no está para Andreu Plaza. Ruché Serrano que tiene un problema en el adductor. Por una sobrecarga en el último choque del FC Barcelona. La va ya a poner en juego Mateus. Va a tomar carrera desde el medio campo. El pase en zona de boya. Apertura para Andresito. Andresito la dejaba para Alex. El tiro noqueado, repelido por parte de Carlos Wagner cerrado. Que puso perfectamente el cuerpo para evitar el disparo del Pozo Murcia. Andresito. Retrasa Andresito para Mateus. Mateus con Xuxa. No llega Alex porque anticipó a Icardo. De momento el Barça presionando la salida de cuero del equipo de Murcia. El equipo que entrena Diego Giustosi. Mateus. Andresito. Andresito para Mateus. Mateus con problemas tras la presión de Ferrao. Y cerrado obliga a Mateus a mandar el cuero fuera del rectángulo de juego. Obligó a mandarla fuera al de Turbo Santa Catalina. El brasileño ex de Pozo Ciudad de Murcia. Donde llegó equipo filial del Pozo en el curso 2012-2013. Adolfo. La manda para Icardo. Retrasa Icardo. Fue el disparo de Adolfo. Vuelve a repeler Andresito. Va a ser saque de banda para el Barça. La pone en juego a Icardo con Adolfo. Jugando como cierre ahora mismo Adolfo. Diego y Icardo a las alas. Y como pivot el gran Carlos Wagner Ferrao. Recupera Xuxa. La filtra. Ojo ahí que se da la vuelta Alex. Rodeado de adversarios. Retrasa Andresito. Apertura para Alex. Alex otra vez atrás con Xuxa. Xuxa levanta la mirada. Busca el disparo arriba. Intentó sorprender. Ahí el cierre murciano. Sacará Juan Juan Gosto. En corto para Sergio Lozano. Ahí está Sergio Lozano que no estuvo presente en el triunfo del Barça ante Levante por la desaparición de su padre. El Barça hizo un minuto de silencio muy respetuoso y muy emotivo para la memoria del padre del capitán Cule. Sergio Lozano. Además todos los tantos fueron dedicados al capitán del Barça. Números de Aicardo. También de José Lito. Y de Ferrao. Incluso mostró una camiseta con el dorsal 9. Y el nombre de Lozano. Que ahora impide ese dribbling por el flanco izquierdo. Sergio Lozano. Que quiere llegar a la Final Four de esta Copa del Rey. Este nuevo formato. Dicen que a lo mejor se disputa en la sede de Granada. Pero todavía está por confirmar. Intentaba tirar el caño sin éxito. Mateus ante Carlos Wagner. Ferrao impidió la progresión. El brasileño. En este caso de Chapeco. Ante el de Turbo. En Santa Catalina. Mateus Reinaldi. Caetano. Jugador de 1995. Cierre del Pozo Murcia. Vamos a ver ahí Mateus. Busca el tiro. Contra el cuerpo de Ferrao. Por cierto. Acaba de ingresar en la cancha. El dorsal 14. Antonio Fernando Aguilera Sancho. Conocido como Fernando. Jugador de Algarinejo. De Granada. La sostiene el Pozo. El pase vertical arriba. En zona de pívoto. Para la continuación. Mal despeje. Juan Juan Gosto. Y consigue atajar en dos tiempos. Juan Juan Gosto. Pero finalmente indica decreta saque de esquina el colegiado. Y ahora se disculpa con Juan Juan Gosto Andresito. Porque estaba ahí molestando al guardameta. Murciano del FC Barcelona. Tomando junto con Didac Plana la puerta que dejó vacía el curso pasado. El gran Paco Sedano. Ojo a la descarga. Caril central. El tiro mordido. La toca Ferrao. La manda fuera del rectángulo. Sergio Lozano. Para evitar problemas. Y decíamos Paco Sedano que dejó un gran vacío. Portero mítico del Barça. Uno de los mejores porteros. Si no el mejor de la historia de este deporte. Y que se le retiró la camiseta. El día que visitaba el Pozo Murcia. El Palau. Ojo ahí a la Juan Juan Gosto. La reacción espectacular del Cansevero. El Pozo Murcia visitó en partido de liga el Palau. Momento para que se le rindiera homenaje a Paco Sedano. Está Marcenio en la cancha. Marcenio el nuevo fichaje que debutó ante el Levante. Intentaba el centro raseado hasta el punto de penalti. Y ahí tenemos a Pito. Este dorsal 18. Jean-Pierre Giselle Costa. Conocido como Pito. Otro jugador de Chapecó. Como Carlos Wagner Ferrao. Formado en el Carlos Barbosa. En el Pozo Murcia. Desde el curso 16-17. La juega. El cuadro local intentaba el cambio de. Costado Pito. La mueve Andresito. Se va por el centro. Andresito con Pito. Jugando en corto. Ojo ahí a Fernando. Aparece Juan Juan Gosto. Pero se veía ya acabado el campo. Al jugador del Pozo Murcia. Antonio Fernando Aguilera Sancho. Jugador granadino. Va a sacar el Barça. Justo delante del banco del. Equipo culé. Ahí tenemos a Andreu Plaza que destacó. Después del partido ante el Levante. La importancia del triunfo ante un equipo siempre. Muy luchador. Y que pone muchos aprietos al Barça. La sacará a Joselito. La manda arriba. Intentaba pincharla Diego. Aparece Marcenio. El ex del Yugra. Yugorch. Equipo ruso. Al que se enfrentó el Barça en la UEFA Futsal Cup. En la ronda de élite. Sacará Andresito. Andresito la pone al pasto. Combinando atrás. El pase arriba. Va a poder atajar. A bloquear sin problemas. Juan Juan Gosto. La manda. En corto para Marcenio. Se apoya al costado derecho. Marcenio con Joselito. Atrás. Escoselito para Diego en zona de cierre. Problemas para Diego. Retrasa el cuero para Juan Juan Gosto. A ver cesión. Indica el corregiado por este pase atrás de Diego Enrique Sufo. Que recibió la presión arriba. Muy arriba. Del equipo de la Comunidad de Murcia. Y por lo tanto va a tener una acción de peligro. El equipo que entrena esta temporada. Diego Giustosi. Técnico argentino de Buenos Aires. Ex seleccionador argentino. Entre los cursos 13-14 y 17-18. Y tiene la difícil tarea de sustituir a Duda. Que estuvo durante más de una década al frente del Pozo Murcia. Está ahora hablando Miguelín. Vemos también con Xuxa. El colegiado ordenando la barrera del Barça. Está mandando a Icardo al palo izquierdo. Juan Juan Gosto. Ojo. El pase atrás. Busca el tiro. Miguelín. Perfecto Juan Juan Gosto. Gran reacción de Juanjo. Perfecto estuvo el guardameta del Barça Lasa. Ahí tenemos la acción repetida. Aunque se estaba quejando de poca distancia. Entre el cuero y la barrera. Xuxa. Mandó el pase. Y finalmente el discorso de Miguelín. Que pudo repeler Juan Juan Gosto. Que ahora para en dos tiempos este tiro mordido de Pito. Saca para José Lito. Juan Juan Gosto. José Lito con Diego. Diego intentaba el escuelazo. Va a ver saque de puerta. Porque presionó Pito. Pero no consiguió rebañarle el cuero finalmente a Diego. A pesar de que sí tocó el balón. La tiene Diego. Apertura de Diego para José Lito. La pisa el gaditano. Tocando para el capitán Lozano. Retrasa posición. Recibe por el centro Marcenio. Arranca Marcenio. Combina con Diego. Busca el tiro ahí. Sergio Lozano. El tiro a la madera. Que potencia la diestra del capitán Cule. Que gran ocasión ha tenido el Barça. Vemos Marcenio como cambió para el control arrastrado de Lozano. Que se la cambió de pie. Y el tiro a la madera. A punto de marcar el primero el Barça. En este siempre difícil campo. En este siempre difícil terreno de juego. Pista complicada. Recupera a Diego. Aguanta a Diego. Intentaba ahí una maniobra imposible. Se la queda Andresito. Retrasa Andresito. La mueve Pito. Pito atrás. Tocando en corto. La pierde. El Murcia. Buena presión. Arriba. ¿De quién? Pues de Marcenio. Este nuevo fichaje del Barça. En este mercado de invierno. Recuerden que se ha ido cedido. Adrio Ortego. Hoy tampoco pueden estar Ribillos ni Esquerdiña. Ambos lesionados. El primero de larga duración. El segundo que se lesionó hace pocos días. Lozano con Joselito. La cambia de costado. Lozano por dentro con Leo Santana. Acaba de ingresar en el terreno de juego el brasileño. El carioca. Joselito quiere encarar buen bloqueo de Lozano. La deja en corto para Marcenio. Marcenio intentaba mandar para Leo Santana. Telegrafió el pase. El rechace defensivo. Va a haber saque de lateral para el Barça. 13-27 está el descanso. De momento empate a cero. Y vemos el cómputo de faltas. Ojo porque el Barça ya ha cometido 3-1 Pozo Murcia. En el momento en el que acaba de entrar en el terreno de juego. El dorsal 17. Fernando Drasler da cuña. Este jugador paulista de Sao Paulo. Ex del Krona Joinville. Como también Diego. A pesar de que no coincidieron. Ex del Magnus Futsal. También estuvo con experiencia en Croacia. En Zagreb. Ojo el tiro ahora de costado a costado de la cancha. Pudo bloquear sin problemas Juan Juan Gosto. Terminamos con Drasler. Porque empezó jugando en España. En el Ríos Renovables de Zaragoza. Buscaba el recorte Pito. Que bien recuperó Joselito. Falta sobre Joselito. La segunda del Pozo Murcia. Pedía cartulina Joselito. Se está quejando de un agarrón. Pero finalmente accede a reconocer que el colegiado ha pitado lo que ha pitado. Y no se puede cambiar. A pesar de que seguramente tenía razón. Joselito. Marcenio. Marcenio jugando con Lozano. Lozano la cambia a la derecha. La llegada de Joselito. Intentaba tirar el dribbling. Joselito. Hay un despeje. Aparece Marcenio. Marcenio retrasa. La tiene Juan Juan Gosto con Sergio Lozano. Lozano recibiendo presión de Drasler. Joselito. Con la pérdida de Joselito. Drasler aguantaba para el disparo. Buena pierna defensiva del Barça. Insiste Pito. Arrastra Pito. Toca en corto. Costado izquierdo. Aparece Joselito. No hay bloqueo. Uno contra uno. Dejo al disparo. Desviado de Fernando. Qué peligro llevaba ese tiro de Fernando. Ahí había roto al jugador del Barça. Joselito. Había pedido bloqueo Fernando. Pero finalmente no apareció el contacto de Pito. En uno contra uno. Desequilibró a Joselito. Pero el tiro cruzado se fue desviado. Aicardo. Cabecea Aicardo. Se va al suelo. Aicardo finalmente consigue quedársela el Barça. Juan Juan Gosto. Sacando para Aicardo. Aicardo con Marcenio. Marcenio. Basculando Marcenio. Aguantando el choque. Se va al suelo. No pita nada. El colegiado. Buscaba el centro. Pito. Juan Juan Gosto la manda fuera del rectángulo. Pito la pone rápidamente en juego. Drassler. Drassler. Tocando atrás. Drassler. Otra vez ahí. Fer Drassler. Rompe por la derecha. Se va por fuera. Busca el tiro. Leo Santana. Y su gesto habitual cuando consigue repeler un cuero. Perfecto. Leo Santana. Ahí tiene al 5. Tocule. Acción repetida. Creo que podía haber falta de pito sobre Marcenio. Pero en cualquier caso no lo ha decretado así el colegiado. Descarga carril central. Despeja el Barça. La va a dejar salir Valerio. Por lo tanto va a sacar de lateral el equipo murciano. Por cierto está también en la cancha. Tenemos a Darío. Ahí tienen a Darío que intentaba tirar el caño. Nos sale 23. Darío Gil Campoy. Este jugador de Murcia. Ex del Pozo Ciudad de Murcia. En el que empezó a jugar en el curso 14-15. Jugador de 1997. Miguelín. Intenta salir Miguelín. Tocando con Fer Drassler. La presión de José Lito. El cuero arriba. El pase templadito. Como la pinchó Miguelín. El o del público. Aguanta Miguelín. Aparece finalmente. Ahí Darío. Intentaba el centro a Darío. Se le terminó el campo por línea de fondo. Va a ver. Por lo tanto saque de puerta. Para Juanjo Angosto. Pero hay que decir también. Qué bien la había pinchado Miguelín. Un jugador ya sabemos de muchísima calidad. La había pinchado como si fuera fácil. No lo intenten en sus casas. El pase arriba para Ferrao. Intenta darse la vuelta Ferrao. Una maniobra de Ferrao. Había muchos jugadores del Murcia. Y va a ver. Saque de esquina. Creo que tocó. El tiro potente. Con la zurda de Aicardo. En un jugador que estaba en el carril central. Ocupando este espacio. Y por lo tanto saque de córner para el Barça. Dos, tres en faltas. Once minutos. Y un segundo para llegar al descanso. Leo Santana. La rasea para Bollis. El ex de Jaén. Que va a estar ahora presente en el terreno de juego. Bollis que ha sido uno de los fichajes este verano del Barça. Leo Santana para Ferrao. No encontró Leo Santana a su compatriota. El cuero para Juan Juan Gosto. Arriba Juan Juan Gosto. La presión y la celebración de Mateus. El de Turba. Ante el de Chapeco. El depredador Carlos Wagner Ferrao. Que marcó el 4 a 2 definitivo ante el Levante. Un tanto que dio la tranquilidad. Y el Barça supo defender muy bien. El 5 contra 4. Algo que se le había atragantado en los últimos encuentros de esta temporada. Se la queda Bollis. Bollis tocando con Leo Santana. Aguanta Leo Santana. Combina Leo Santana. Se la queda finalmente Miguelín. Busca el tiro. Juan Juan Gosto. Reacciona el guardameta del Barça. El tiro de Miguelín. Ahí van a tener la acción repetida. Como arrastró. Pierna izquierda. El tiro cruzado a media altura. La gran respuesta de Juan Juan Gosto. Para repeler el tiro hasta la zona lateral. Miguelín busca el disparo directo. Creo que tocó en Ferrao. Está pidiendo a córner. Miguelín. Vamos a ver la indicación arbitral. Finalmente va a ser saque de esquina. Parece para Pozo. En este Palacio de Deportes de Murcia. Que aparentemente está bastante lleno. Cabecea Bollis. También cabecea Ferrao para mandarla. Hasta Juan Juan Gosto. Sin cesión. Ferrao retrasa la bola. La tiene Bollis. Cambiando para Icardo. Icardo con Bollis. Bollis. A punto de perderla. Bollis finalmente sin él. A punto porque la pierde. Se va por línea lateral. Va a ver el primer tiempo muerto de este encuentro. Aquí en el Palacio de los Deportes de Murcia. De momento sigue el empate a cero en este partido único de cuartos de final. De la Copa de su Majestad el Rey, el Barça. El máximo campeón con cinco trofeos de este torneo. Vamos a escuchar a Diego Kiustosi. Y otro entra por detrás. Y otro entra por detrás. Flotemos en el medio. Flotemos en el medio de los dos. No se abran con este porque si no lo van a entrar aquí. Cuando juegan de cuatro. Cerremos el medio. Presionemos y cerremos el medio porque nos están buscando el juego de la línea. En ataque. Son muy malos siguiendo los cortes en vertical. Nos metimos tres veces el segundo palo solo si descargamos. Metemos y vamos. Cuando encaramos con defensa baja por banda. Te mandan para afuera y el que sale es el portero. Como sale, metamos no para adentro ni para adelante. Va. Hemos escuchado al ex seleccionador argentino Diego Kiustosi. En su primera temporada en el Pozo Murcia. Ex seleccionador argentino como decimos. Fue campeón del mundo en 2016. Campeón de la Copa América en 2015. Campeón continental de la Continental Cup en 2014. Se reanuda el choque. La tiene ya Icardo con Adolfito. Atrás el recién renovado. Arriba Juan Juan Gosto. Se va al suelo cerrado. Se mira al core esquiado. Que no pita absolutamente nada. Entramos en los últimos diez minutos de este primer tiempo. Mateus, Mateus jugando. Se la queda Icardo. Icardo del pase filtrado. Juega en peligro ahí. Adolfo levanta Adolfito. El tiro desviado. Qué pena. Qué pena ahí Adolfito. Quiso adornarse el jugador colomense. Intentó levantarla pero no encontró la trayectoria del cuero hasta el fondo de las mallas. Ni entre los tres paros de la puerta que defiende Fede. Por lo tanto vuelta a empezar para el equipo de Pozo Murcia. Continuación para Mateus. Mateus busca el tiro muy desviado. El tiro muy desviado. Si la continuación es para el cierre del equipo local. No hay ningún problema. Ahí el pase filtrado de Icardo que amagó con el disparo. La levantó Adolfito. Creo que llegó a tocar Fede. Me pareció en esta repetición. Y desde la derecha dando salida al cuero. Desde atrás Juan Juan Gosto la manda para Ferrao. Se da la vuelta Ferrao. Toca Ferrao con Adolfito en zona de cierre. Adolfito para Bollis. Bollis vuelve a retrasar. Otra vez Adolfito ante la presión de Miguelín. Arranca por la izquierda. Sigue Adolfito. Tiraba el autopase. Se la queda finalmente a Icardo tras rechace. Aparece Juan Juan Gosto. Busca el juego directo. El pase que cabecea Adolfito para la descarga. Llegaba ahí Bollis. Pero anticipó la defensa de Murcia. El Barça ahora jugando con esta acción de pivot. Ferrao que se da la vuelta. Busca el tiro ahora. Carlos Wagner Ferrao. La intervención de Fede. No está jugando ahora en 4-0 el Barça. Sino mandando cueros al pivot. En este caso Carlos Wagner Ferrao como acabamos de ver repetido. Sacará Adolfito. Está preguntando al colegiado desde donde tiene que sacar ese cuero. La descarga. El tiro arriba de Ferrao. Pero desvió la defensa del Pozo Murcia. Ferrao con ganas de marcar. Ahí tiene en su cara de depredador de Chapeco. Como dice nuestro compañero Llorans Tarrés. El centro. Segundo paro. Despeja Fede. Se la queda el Pozo. Ojo con la transición. Buen repliegue del Barça. Pero finalmente arranca Miguelín. Uno contra uno. Bollis. Se deslizó Bollis para impedir el centro a Miguelín. Qué peligro llevaba el de Palma de Mallorca. En esa acción de transición parecía que el Barça hacía bien el repliegue. Pero es que Miguelín tiró de muchísima potencia y velocidad. Pero Bollis impidió final feliz para el jugador de Pozo Murcia. Va a sacar Xuxa desde la esquina. 8'49". Sigue el empate a cero en el Palacio de Deportes de Murcia. Ahí vemos a Juanjo Angosto. El centro dentro del área. Despeja Ferrao porque aparecía Valerio con mucha potencia. Felipe Valerio, jugador paulista en su primera campaña en el Pozo Murcia. Jugador del curso 93. Saca Miguelín. Vuelve a despejar a Dolfito. De momento nos salimos de aquí. Atrás Miguelín con Mateus. Mateus para Miguelín. La manda atrás para Valerio. Felipe Valerio Pascual. Ojo con la continuación. Ahí el tiro de Miguelín. Vuelve a despejar. Juanjo Angosto. Insiste Miguelín. Busca el centro. Caril central. Despeja Bollis. Atención. Arranca ahí a Dolfito con potencia. Sigue a Dolfito. Se da la vuelta a Dolfito. En corto para Aicardo. Aicardo. El pase para Ferrao. Intenta la maniobra. Ferrao sigue Ferrao. Busca el tiro. ¡Ferrao! ¡Gol! 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 Acá el depredador de Chapeco. Pozo Murcia 0. Barça las a 1. Duvalazo del mejor pivot del mundo. Ha marcado Ferrao. Se adelanta el Barça aquí en Murcia en estos cuartos de final. Partido único de la Copa de Su Majestad el Rey. Miguelín jugando por dentro. Buscará la respuesta el Pozo. Un equipo de rachas. Álex por el centro. Recupera Lozano. Retrasa a Adolfo. Para Juan Juan Gosto. Juan Juan Gosto por arriba. Busca el tiro. Se va por encima del travesaño de la meta que defiende Fede. Y ahí la acción repetida que jugada tan sensacional. La maniobra de Ferrao. Y ahí engañó a su defensor porque parecía que en el corte por la izquierda iba a ceder el pase Ferrao. Pero se giró. Y en este reverso maravilloso consiguió batir al guardameta al cancerbero Fede. En el minuto 12 de este primer tiempo. Buen gol de Carlos Wagner Ferrao. Que ya fue decisivo el curso pasado en las semifinales. En aquel caso en el formato antiguo todavía. De ida y vuelta ante Movistar Inter. Un Barça que no consiguió ganar ninguno de los dos partidos. Pero por haber marcado más tantos. Cuatro concretamente en el empate a cuatro en Torejón de Ardoz. Se clasificó tras el empate a tres en el Palau Blagurana. En un gran partido culé. En un partido en el que otra vez, quiero recordar, se le salió el hombro al jugador brasileño. Pero terminó marcando, saliendo y marcando. En un gran programa especial. Aquí en Barça TV en la pasión que nos conecta. Sacará Xuxa. Descarga segundo pano para nadie. Bloqueó muy bien Diego. El intento de salir hacia el cuero de su oponente. El oponente era Mateus. Se sienta Carlos Wagner. Ferrao. Juan Juan Gosto ante Alex. El pase arriba. La regala Juan Juan Gosto. Xuxa para Mateus. La toca Adolfo. Todavía insiste Xuxa. Intentaba tirar el caño a Diego. El cuero va a ser para el Barça. Va a sacar Marcenio. Porque el último en impactar fue un jugador que viste de amarillo. Viste el Barça, evidentemente. Saca Marcenio. Atrás con Juan Juan Gosto. Juan Juan Gosto de costado a costado. Sin ningún problema para Fede. Que la vuelve a mandar al pasto. Últimos siete minutos del primer tiempo. Recibe a Andresito. Andresito por el centro. Con Alex. Alex retrasa la bola. La presión de Diego. A la derecha Marcenio presionando el cambio diagonal. Sin precisión. Vuelta a empezar para el Barça. Andresito que estaba diciendo que quería el pase más al pie. No tanto en el movimiento. En la acción de desmarque. Juan Juan Gosto dando salida por el costado izquierdo. Pero se equivoca Juan Juan Gosto. Recupera Andresito. Ojo al repliegue. Marcenio marcando jugada. Defensiva. También lo hace Diego. Atentos Adolfo y Lozano. Pidiendo calma a Andreu Plaza. Ojo al tiro de Fer Drassler. El despeje defensivo del Barça. Y va a sacar en zona de campo propio. El cuadro local. Se va a tomar su tiempo. Ahí Fede que mandó el cuero. El guardameta valenciano. Federico Pérez Garrigos. Para su compañero. Para que sacase. Fer Drassler a punto de recuperarse. Va al suelo. Ahí. Adolfito Fernández. Debe ser cartulina amarilla. Falta evidentemente. Y va a ser cartulina amarilla. Ahí tenemos la indicación del colegiado. En este plano general. Cartulina amarilla para Fer Drassler. Fer dorsal 17. Fernando Drassler da cuña. Este jugador de 20 añitos. Que va a cumplir 21. El próximo 20 de junio de este 2019. Y ahí como claramente llegó tarde Fer Drassler. La falta es indiscutible. Y veíamos que el Barça tenía 3 faltas. Pero parecía que no habían contado bien. Desde la mesa electrónica. Así que ahora sí que tenemos el cómputo. Parece correcto. De las faltas de cada equipo. 3 para Pozo Murcia. 2 para el Barça. Marcando la barrera. Fede. El de Valencia. Preparado ya Lozano para tomar carrera. Toma carrera Sergio Lozano. La deja para Diego. Busca el tiro. Diego. Va a haber saque de esquina. Puso el cuerpo Alex. Marca jugada de 4-0. Diego. Vamos a ver el saque del de Almitos. Diego la descarga. Segundo paro. El tiro con bote de Ferrao. El despeje de Fede. Insistirá el Barça. Sacará ahora de lateral. Cerrado se va al banco. Diego con Lozano. Cortando por el centro. Aicardo bloquea Adolfito. Ventaja para Diego. Se va al suelo Adolfito. Lo hemos visto fuera de plano cuando se acercaba a la cámara. Pero finalmente, evidentemente, tenía que seguir el realizador. Por la zona del campo donde estaba el cuero. Juan Juan Gosto despeja. Aparece al rescate Lozano. La manda fuera del campo. Se va Mateus. Ahí vemos cómo se va el 2-26 de Pozo Murcia. Juan Juan Gosto. Con esa gran parada. Descarga. Segundo paro. El tiro contra Aicardo. Que aprovecha para irse del campo. A Aicardo. Y ha ingresado Marcenio. En la pista de momento. Azur que todavía no ha jugado. Si lo han hecho, por ejemplo, Leo Santana o Bollis. A pesar de que pocos minutitos para el jugador de Jaén. Y el jugador brasileño. Costado izquierdo. El centro. Finalmente fue un disparo. Juan Juan Gosto vuelve a despejar. Deslizándose. Y repeniendo con los pies. Sacará el Pozo. Arriba Marcenio. La tiene Fer Drassler. Fer Drassler. Estaba comentando algo a la mesa. Pero no hemos terminado de oírlo bien. Andreu Plaza. Desde la zona medular. La persona arriba de Lozano. Recupera Lozano. Busca el tiro. Lozano. Va a pitar. Falta el colegiado. Pero parece que de Sergio Lozano. Ante Alex. Que decía que sí. Con la cabeza. Pero me gustaría ver esa acción repetida. Ahí como recuperó Lozano. Me parece un cuerpeo. Dentro de lo que permite el reglamento. En cualquier caso va a sacar Pozo Murcia. Porque es lo que ha decretado el colegiado. Falta del jugador Blaugrana. El jugador culé. Sergio Lozano. Ahora la vuelve a perder. Pozo Murcia. El Barça muy atento en esas situaciones de presión. Sobre todo en el medio campo. Decía el técnico de Murcia que debían flotar el centro. De momento el Barça está encontrando remedio a ese planteamiento táctico del equipo local. Juanjo Angosto. La manda arriba. Despeje con la cabeza. Presiona el Barça. Dolcito persiguiendo el cuero. Tiene que retrasar el Pozo para Fede. Su guardameta. Recibe Andresito. Andresito tocando a la izquierda para Alex. Alex costado derecho con Xuxa. Xuxa. El pase en la continuación. En la diagonal derecha. Aparece Juanjo Angosto. Ojo ahí a Xuxa que busca el tiro. Eso no puede valer evidentemente porque es que no ha tocado en nadie. A pesar de que se están quejando los jugadores de Pozo o Murcia. Que ha tocado un jugador del Barça. Lozano se ha acercado para decir que nadie había tocado. Lozano está diciéndole a Alex que lo sabe. Yo sinceramente creo que esto no tiene que ser gol porque evidentemente no puedes marcar sacando directamente de lateral. No ha tocado en nadie. Vamos a ver la acción repetida. Ahí claramente vemos como el cuero no roza en absolutamente nadie. Ojo ahora a esa falta sobre Ferrao. Creo que está en el suelo efectivamente. Se está ahora enmarullando el encuentro. Con ese gol que no tenía que ver el Eri. No ha valido. Buena decisión del colegiado. Estaba quejando Alex. Decía que había tocado también sus tres compañeros de jugadores de campo. Pero Lozano pareció que diciendo que con mucho temple no había tocado en nadie este cuero. Y tenía toda la razón vista esa acción repetida. Preparado Diego. Diego retrasa para Lozano. Lozano con Diego. Diego a la derecha. Ojo a Marcenio. Marcenio con Ferrao. Intentaba darse la vuelta Ferrao. Ya si lo consigue pero se lo impidió su defensor. Y ahí otra vez vemos como yo creo que sinceramente no toca. No roza. Yo creo que no. Para nada. En Juanjo seguro que no. Estamos pendientes del tobillo. El tacón también aquí de Adolfito. Pidiendo calma. Diego y Ustosi. Miguelín sigue protestando. Pero yo creo que no tienen ninguna razón. Creo que para nada roza la pierna. El pie de Adolfo. Este saque lateral directo que se ha ido hasta el fondo de las mallas. Aprovechando que Juanjo Angosto había salido para despejar la bola. Y todavía no había recuperado su posición bajo los palos. Arranca Alex. Alex se equivoca. Se la queda Ferrao. Arranca Ferrao. Ahí hay peligro. Apertura para Lozano. Gol. 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 34 para llegar al descanso. La alegría de Sergio Lozano. Todo el mundo le felicita, le abraza. Y como se puso de rodillas para dedicar este tanto a su difunto padre. Gran gol de Sergio Lozano. Buena recuperación culé. Apertura a la derecha en corto de Carlos Wagner Ferrao. Y el tiro potentísimo con la diestra del capitán culé. Y a su puesto, este de momento, pozo cero. Barça-Lasa 2. Golazo del capitán culé. Ahí la acción repetida. El tiro directo tras recibir el pase de Ferrao. Desde la derecha, desde el flanco derecho con la diestra. Marcó Sergio Lozano. Andresito, que recibía presión de Ferrao. Andresito consigue ludir el peligro. Al menos de momento por el centro. Tocando a Andresito. Se la queda finalmente el Barça. Arranca Ferrao. Ferrao se equivoca en el pase para Diego. O a lo mejor se equivocó Diego porque no continuó. Hacia el flanco izquierdo. En esa acción de transición. Vemos a Fernando. Sacará el guardameta. Fede desde el punto de penalti. Fede, tocando a la izquierda. Recibe Mateus. Mateus con Andresito. Jugando por el centro. Piti. Pito. Atrás. Mateus. Mateus con Pito. Pito en corto. Retrasa a Fernando con Pito. Arranca Pito. El bloqueo. Ahí no hay nada de Aicardo. Se está quejando el jugador del Pozo Murcia. Se la queda Marcenio. Arranca Pito. Sigue Pito. Ahí que sale trastabillado. Finalmente va a haber falta. Va a haber finalmente falta. Pito se está quejando. Ahí Cartulina amarilla. Cartulina amarilla. Y de hecho ya los jugadores de Murcia estaban buscando a Aicardo en un bloqueo para evitar la salida del Pozo del jugador Catitano. Yo creo que no había nada. Ya le estaban buscando. Habla Aicardo con Mateus. Y ahí la acción repetida de Aicardo. No digo que no sea Cartulina amarilla. Creo que sí lo es. Pero también es cierto que evidentemente se estaba ya buscando a Aicardo desde antes cuando no estaba haciendo absolutamente nada antirreglamentario. Jesús Nazareta Aicardo en cualquier caso. Así son las cosas. Cuatro faltas para cada equipo. A una del bonus. 0-2 gana el Barça. Han marcado Carlos Wagner Ferrao y Sergio Lozano. Pozo 0. Barça Lasa 2. 3-20. Hasta llegar a la conclusión de estos primeros 20 minutos. Sigue quejándose no sé exactamente de qué Miguelín. Está a su lado Pito. A quien hemos rebautizado como Piti. No, evidentemente es Pito. Y ahí la cartulina amarilla para Andresito por protestar. Entendemos. Cartulina amarilla para el 2 al 8 de Murcia. Que sigue protestándolo absolutamente todo. Andresa Alcántara Pieto. El jugador cordobés. El ex de Aspil Vidal Riviera Navarra. El tiro de Andresito. Contra la defensa del Barça. Va a entrar Fernando en la cancha. Por parte del equipo local. La pone en juego Pito para Fernando. Fernando con Andresito. Ahí está el cordobés. El ex del Efrío. La presión arriba del Barça en el 2 contra 1. Lo elude Mateus. Mateus con Fernando. Tocando Fernando. Fernando en corto. A la izquierda. Recibe Pito. El pase diagonal para Andresito. Que puede encarar. Ojo Andresito. Rompe por fuera. Se frena perfecto Marcenio. Que bien puso en la pierna Marcenio. Jugador brasileño del Barça. Nueva incorporación. Jugador ya con mucha experiencia. En este deporte. Sacaná. Fernando. Fernando. Rasea al centro. Ojo porque se llevaba tras control Andresito. Y con algo de fortuna. Pero finalmente no hubo nada. Va a sacar de puerta Juanjo Angosto. El Barça que se ha adelantado. Con tantos de Ferrao. 0-1. Y de Lozano. Que ha marcado el 0-2. Marcenio. Buen bloqueo para la salida de Adolfo. Aicardo. La cambia para Ferrao. No la puede pinchar Ferrao. La tocó con la cabeza. Pero el cuero murió a manos de Fede. Vuelta a empezar para Murcia. Pito. Quiere buscar el reverso. Se apoya en Andresito. Zona medular. Andresito. Presionado por Adolfito. Otra vez Andresito. Andresito la levanta. La manda arriba. Buscaba ganar la posición. Fernando. Buena acción defensiva del Barça. Sacará de nuevo. Pozo Murcia. Pero en campo ofensivo. Vemos el aspecto del graderío del pabellón del Palacio de los Deportes de Murcia. Con muy buen aspecto. Como siempre. Andresito la cuelga. Había salido Juanjo Angosto. Ojo al cuero dividido. Y otra vez va a haber cesión. Va a haber libre e indirecto. Está pidiendo calma a Andreu Plaza. Habrá libre e indirecto. Está pidiendo Andresito Carturina. Porque ha tocado. Indica Andresito al colegiado. Al menos así lo interpreta Juanjo Angosto. El cuero con la mano fuera del área. Está pidiendo Carturina roja. Lozano se ríe. Andresito le persigue. Pito también habla con el colegiado. Pero ha decretado lo que ha decretado. Que es libre e indirecto. Vamos a ver la acción repetida. Y finalmente. De ahí el tiro. Como la toca Icardo. Y como termina atajando. Juanjo Angosto ahí libre e indirecto. Creo que no tocó. Con el brazo para nada. Juanjo Angosto del cuero fuera del área. Andresito sigue protestando. 2-0-8. Segundo libre e indirecto para Pozo Murcia. El primero ha sido en los primeros instantes del choque. Traspase obligado. Atrás evidentemente de Diego para Juanjo Angosto. Ahí tenemos al corrillo entre Pito, Miguelín, Andresito. También vemos al colegiado ahora. Marcando la distancia de la barrera. Vemos a Marcenio, a Dolfito. Pito sigue protestando. Que no hay suficiente distancia. Si quiere se puede colocar detrás de la línea de fondo. Vamos a ver ahí Miguelín. Apertura para Andresito. Busca el tiro. ¡Andresito! ¡Marcenio salvó bajo palos! Salvó Marcenio bajo palos. Insiste Pozo Murcia. Juanjo Angosto. Que puede blocar finalmente en dos tiempos. Buena protección. El segundo esfuerzo de Sergio Rozano. Se va al suelo. Andresito están buscando claramente. La quinta falta del Barça. Que le daría la opción a Murcia. De estar a una del tiro de doble penalti. Ahí como salvó bajo palos. Marcenio con la cabeza. 0-2. Sigue ganando el Barça. Minuto 45. Ya sabemos que aquí en Murcia. Hay un momento en que se marulla muchísimo el encuentro. Y es este momento que estamos viviendo. Pero recupera el Barça. Llego para Lozano. Atrás el tiro de Adolfito. Fede a córner. Que ocasión acaba de traer el Barça. A botas de Adolfo Fernández. Que vio como el guardameta Fede. Le paraba el tiro al Colomense. El ex del Catgás Santa Culoma. Jugador revelación de la Liga 2013-2014. La pondrá en juego ya Adolfo Fernández. Desde el córner. Adolfo la levanta. Descarga atrás. Carril central. Ardana pierna. Icardo busca el tiro. Repele la defensa de Pozo. Retrasa Icardo. Juan Juan Gosto que no consigue mandar el cuero arriba. Así que va a haber saque de esquina. Hay que defender el saque de esquina. El tiro fuera de Pozo que no duda ni un momento en disparar cuando tiene un pequeño resquicio. Juan Juan Gosto bajando al pasto para Diego. Diego se frena. Adolfo. Adolfo no consigue conectar con Diego. Insiste Andresito. Atrás Andresito. Xuxa. Se equivoca Xuxa. Recupera a Diego. Anticipó el Barça. Apertura para Adolfito. Se da la vuelta Adolfito. Tranquilidad para el Barça. Posesión larga. No hay ninguna prisa. Diego por el centro. Aicardo. Apertura para Diego. Se la quedó Xuxa. Xuxa. Tocando atrás Andresito con Pito. No se la queda Adolfito. Se la queda Xuxa finalmente. El público pide falta. Están buscando todos los contactos. Y nos están exagerando casi todos los jugadores locales. Estamos dentro del último minuto de esta primera mitad. Dos para el bloqueo. El pase de escuela. Apertura para Fernando. Fernando busca el tiro. Juanjo Angosto de nuevo reaccionó. El cáncer vero culé. Gran reacción de Juan José Angosto Hernández. Qué bien paró el ex de Benfica. El ex de Inter. El ex de Santiago. También el ex de Pozo Murcia. Ahí la apertura. El tiro de Fernando. Superando el escoño de Sergio Lozano. Y la gran reacción de Lozano que además vio como su guardameta Juanjo Angosto pudo rechazar con una gran acción. Ese tiro de Fernando. Xuxa. Descarga. Caril central. Andresito la pisa. La pincha también. La guarda. La duerme desde la izquierda. Bien Aicardo. Bien Aicardo. Retrasando para Juanjo Angosto. Y Juanjo Angosto que se quita el peligro de encima. Fede la vuelve a bajar al piso para que juegue Xuxa con Pito. Pito con Xuxa. La toca Diego. Recupera el Barça. A ver la indicación arbitral es que va a ser cuero para Pozo Murcia. Está pidiendo cartulina Xuxa. Y ahí se ríe Lozano. Quinta falta del Barça. Quinta falta del Barça. Ojo con estos 19 segundos que hay por delante. Tocó. Rozó. De hecho el cuero en el codo de Diego Enrique Sufo. Lozano que está protestando al colegiado. Que lo están protestando absolutamente todo. Los jugadores de Pozo. Y vamos a ver esa acción de Pozo Murcia. Porque quedan 19 segundos. Doble penalti para el equipo local. 19.0. Pozo 0. Barça 2. Y vamos a ver Juan Juan Gosto si sigue bajando a la persiana. Va a tomar carrera Andresito. Va a disparar con la pierna izquierda. El 8 del Pozo. Bajo paros Juan Juan Gosto. Pita el colegiado. El tiro y el gol. Ha marcado Andresito. Ha marcado Andresito que reduce la desventaja a la mínima expresión. Ha marcado Pozo Murcia. Pozo 1. Barça Lasa 2. Ha marcado el equipo local. El público exultante. El público celebrando este tanto del 8 de Pozo. Y ahí vemos el graderío. Casi lleno este Palacio de Deportes de Murcia. Donde también juega los partidos de baloncesto. El equipo de UCAM de la Universidad Católica de Murcia. Vamos a escuchar al técnico de UCAM Murcia. De Pozo Murcia. Mate entra tú ya. Con la duda. Chau entra tú con la duda. Contra uno de Diego. Contra uno de Diego. Sí. Entonces tenemos la... Sí, por eso. Entonces a Diego nos lo pegamos. Ahora escucha. Tú te pegas a Diego. Mate entra por Fernan. Ok. Tú por 3. Chau va sacando y pegas a Diego. Hemos escuchado a Diego Quistosi. Ahí el tanto de Andresito que vemos repetido. Lo estaba probando el cuadro murciano. Ahí como lo celebró Andresito. Y la abrazo de Miguelini de Alex Yepes. La pone en juego el Barça Marcenio. Marcenio recibe presión de Pito. Se la quita de encima Juan Juan Gosto. Intentaba cabecear sin éxito. Ahí Adolfo Fernández. Juan Juan Gosto sale. La manda fuera del rectángulo. 7.8. 7.8. Importante no encajar. Evidentemente. Miguelín. Retrasa Miguelín. El tiro desviado de Mateus. La mandó muy arriba. Mateus Reinalde Caetano. La pone en juego Marcenio. Marcenio que ya no va a jugar este cuero. Llegamos ahora mismo ya a la conclusión de estos primeros 20 minutos aquí. En el Palacio de Deportes de Murcia. De momento está ganando el Barça. Por un tanto a dos ha marcado Ferrao y Lozano. Redujo a la desventaja. Andresito. Hacemos una pequeña pausa en el camino. Y volvemos ya cuando empiece la segunda mitad de este encuentro. Hasta ahora. Saludos de nuevo amigos telespectadores de Barça. La TV a punto de comenzar esta segunda mitad aquí en el Palacio de los Deportes de Murcia. Cuartos de final. Partido único entre Pozo y Barça. De momento gana el equipo visitante. El equipo de Andréu Plaza. Gracias a los goles de Carlos Wagner Ferrao. El 0-1 y el 0-2. A cargo del gran Sergio Lozano. Redujo a la desventaja. De doble penalti. Andresito. En los últimos 19 segundos de la primera mitad del Barça. Que sale con Diego. Con Adolfito. Vemos también a Icardo. Y a Carlos Wagner Ferrao. Junto con el guardameta Juanjo Angosto. Tenemos a Mateus. Vemos también a Xuxa. A Miguelín y a Pito. Por parte del equipo de Pozo. Junto con el guardameta Fede. La mueve ya el equipo local. Pito. Pito Jales Puelazo. El tiro y el gol. Acaba de empatar Pozo Murcia. Primeros 33 segundos de la reanudación. Y acaba de igualar el choque. El equipo local. Ha marcado Xuxa. El toque de escuela. A cargo de Pito. En zona de pivot. Vio muy bien la llegada de Xuxa. Por el flanco izquierdo. Tiró al segundo palo. No pudo hacer absolutamente nada. El hombre que veían en pantalla. Juanjo Angosto. Porque acaba de igualar la contienda. Pozo Murcia. Por lo tanto vuelta a empezar. Recuerden. Como decíamos. Es partido único de cuartos de final. Así que no vale ningún empate. La mueve ya el Barça. Intentando dar respuesta. A esa acción de Pozo. Tras salir de vestuario. Recupera Xuxa. Xuxa retrasa con Miguelín. Miguelín para el guardameta. Fede. Fede. Miguelín. Para Pito. Pito. Busca encarar Pito. Conecta con Mateus. Mateus para Miguelín. Miguelín con Xuxa. Arranca Xuxa. Con el exterior. La manda para Pito. Buena maniobra de Pito. Sigue Pito. Sigue Pito. Busca el tiro. Desviado. Con la pierna izquierda. A cargo del 18 de Pozo. La mandó desviada. La baja ya al piso. Juanjo Angosto. Jugando con Diego. Enrique Sufo. Diego la pisa. Diego arrastra. Tocando con Adolfito. Adolfito arriba para Carlos Wagner. Ferraura pierde Ferrao. Arranca Pozo. Ojo porque ahora hay peligro. Pero por fortuna Culey se equivoca. Mateus en la apertura al flanco. De hecho cuando vemos repetido el tanto de Xuxa a pase de Pito. La verdad es que lo hicieron muy bien. Y Xuxa consiguió cruzar el tiro con una gran habilidad. Ahí veíamos al capitán Miguelín. A Icardo. A Icardo con Ferrao. Se equivoca Ferrao. Sacará Xuxa. Xuxa el tiro de Mateus. Noqueó Diego Enrique Sufo. A ver saque de esquina para Pozo. Que luego porque está algo crecido el equipo de Giustosi. El técnico argentino la pondrá ya en juego Xuxa. Descarga segundo palo. Perfecto Diego para Juanjo. Angosto que elude el saque de esquina. A pesar de que hay algunos espectadores. Que estaban pidiendo que era saque de córner. Diego ante Miguelín. Le encara la rastra. Que ven el toque ahí para la salida de Icardo. Icardo la manda para Ferrao. Otro toque de escuela. El tiro con la pierna izquierda de Adolfo Fernández. Saque de esquina. A ver saque de esquina. Importante detallar los dos toques de escuela que acabamos de ver. El primero para dar salida. A Icardo de Diego. El segundo para la llegada de Adolfo. El toque sutil. Pues de quien sino del depredador de Chapeco. Carlos Wagner Ferrao. Sacará de esquina a Adolfito. Estaba pidiendo Fede que se tenía que secar el sudor. En el flanco izquierdo del área. El guardameta valenciano de Pozo. Comunidad vecina a la de Murcia. Vemos aquí Ustosi. Sacará el Barça. Descarga segundo palo. Cabecera atrás Diego. Al primer toque a Icardo. Con Juanjo Angosto la manda arriba. Juanjo Angosto no consigue llegar Ferrao. Llegó antes Mateus. Punta pie arriba. Más allá del rectángulo de juego. Posesión para el Barça. Va a haber posesión para el equipo de André Uplaza. Icardo la pone en juego. Tocando con Adolfito. Juanjo en corto para Diego. Diego con Icardo. Icardo la pinta de pase. En corto con Adolfo. Adolfo atrás para Icardo. Icardo se apoya en Diego. Diego buscaba la pared con Adolfo. Consigue en su propósito. Arranca Diego. Cruzamos la medula. El pase al otro costado. Llegó antes que nadie Xuxa. Xuxa a pesar de todo la vuelve a mandar para Adolfito. Resetea el Barça el ataque. Que bien Diego. Toque después la Ferrao atrás. Jugando con Adolfito. Adolfito para Ferrao. Primer toque cambiándola a la derecha. Icardo conecta con Adolfito. Este para Diego. Diego leudiendo la presión de Miguelín. Recibe a Icardo. Levanta la mirada a Icardo. Busca el pase para Adolfito. Adolfito con Icardo. En zona de cierre. La levanta a Icardo. La manda para Ferrao. Aguanta ahí Ferrao. Consigue eludir el saque de banda. La tiene Diego. Diego con Adolfito. Adolfito por dentro. Ojo ahí al cruce de Ferrao. El tiro a la media vuelta. A ver. Saque de puerta. Buena acción del Barça. Paciencia. Porque está apretando muy muy arriba. El cuadro local. El tiro ahí con la pierna derecha de Carlos Wagner. Ferrao. Se deslizó correctamente para molestarle. Mateus. Y además consiguió su propósito. Se vuelve a secar. En esta parte del campo. Y ha vuelto a empezar el encuentro con este empate a dos. Se había adelantado el Barça con tantos de Ferrao. 0-1. Lozano 0-2. Andresito 1-2. 2-2. Chucha. Pito. La mueve a la derecha. Pito con Andresito. Buen bloqueo a Andresito. Arranca Pito. Se la deja atrás. Consigue volver a mandar para Andresito. Este en campo ofensivo. Retrasa Alex con Mateus. Alex Yepes. Arranca Alex. Sigue Alex. Buscaba la apertura. El tiro. Juan Juan Gosto. El tiro de Andresito. Pudo atajar Juan Juan Gosto. A Icardo. A Icardo con Diego. Diego. En este caso no consiguió eludir la presión del 2 contra 1. Con este toque sutil. Vemos a Andreu Plaza. Sacará el Barça. Ahora el cuero que nadie sabe dónde está. La espera Diego. Con las manos en las caderas para ejecutar este saque. De lateral justo delante del banquillo culé. Diego. En el tuya mía con Adolfito. Diego arriba. No llega. Ferrao. La desvió antes que nadie en Mateus. Turba ante el de Chapeco. Este duelo que estamos comentando entre brasileños. Tenemos a Ferrao pidiendo que jugada se va a ejecutar. Hablaba con Adolfito. A Icardo. Adolfo. Busca el tiro. Fede. Madre mía. ¿Qué para dónde Fede? Ojo al contraataque. Darío lo intenta arriba. El tiro muy desviado de Darío. Lo tenía que probar Darío. Pero si le fue arriba este disparo. Cerraba la media vuelta. Se queda sin ángulo. Sigue la presión de Mateus. A ver ese cuero. La toca Mateus. O sea que demanda para el Barça. La pondrá en juego Adolfito. No había distancia correcta. Finalmente Sila. Y Diego con el bloqueo de Adolfito. Que continúa hacia puerta. Busca el tiro. Diego que salió ahora por fuera. Esa acción de maniobra de Diego. Cuadro acostumbrado a la acción de irse por fuera. En el regate. En el uno contra uno. A pesar de que también ha protagonizado grandes tantos. Yéndose por el centro, por dentro. Por el ángulo interior. Si no recuerdan el golazo que le marcó a Movistar Inter. En el cuarto partido en el Palau. El curso pasado. Que casi nos quedamos todos sin voz. Darío. Atrás. La bola para Mateus. Darío. Ha vuelto por cierto en la cancha. Valerio. Felipe Valerio Pascual. El pase arriba. Cabecea Diego. Ojo porque puede llegar ahí Mateus. Lo consigue Mateus. Retrasa Mateus para Alex. Alex. Círculo central. Darío. Otra vez atrás. Alex para Darío. Darío. En corto Mateus. Arrastra. Busca el pase filtrado. Aicardo repele. La manda arriba con un puntazo de pie. De mucha potencia. La vuelve a bajar al pasto. Fede. Insiste Murcia. Primeros ya casi cinco minutos cumplidos. De esta reanudación. No pudo llegar Alex. Se prepararán ya algunos cambios en el Barça. Porque de momento no se ha movido el quinteto. Si lo ha hecho Diustos y Diego Lozano. Ya primer cambio en este segundo tiempo. Ha entrado Sergio Lozano. Adolfo presionado. La toca con la mano Alex. Hay falta. Falta de Alex. Se está quejando Alex. Pero es que ahí lo se había repetido como claramente. Es sin querer. Estamos en el debate de siempre. Ojo ahora ahí a Ferrao. Se quedó sin ángulo. Que bien le cerrió la puerta el guardameta a Fede. Y decíamos que estamos a lo de siempre. Mano involuntaria pero no deja de ser. Falta. Ferrao. Retrasa Ferrao para Diego. Diego. Quiere encarar Diego. Vamos a ver por dónde rompe Diego. Si es que no retrasa. Diego. Ahora rompe por dentro. Falta muy clara de Andresito. Falta muy clara de Andresito. Esto debería ser cartulina amarilla. Es lo que está pidiendo seguramente Diego. Se queda ahí en el banco mirándose la situación Giustosi. Habla con Fer Drassler. También con Xuxa. Eso es cartulina. Por favor. Cartulina muy clara. Segunda falta de pozo. Ahí como. Ahí le pega un puntazo. Un puntapié. Una patada. Un patadón vaya. Al pobre Diego. Que le había roto. Vamos a Fede bajo palos. Ordenando jugada a sus compañeros a nivel defensivo. Preparado Diego. Tenemos atrás a Icardo. Al costado derecho a Joselito. A ver a qué gaditano le llega el cuero. Si hay tiro directo. Vamos a ver el pase atrás. El disparo arriba de Icardo. El disparo arriba de Jesús Nazareta. Icardo. La recibió el de Cádiz que estaba atrás. No el que estaba en paralelo. Que era Joselito. Darío. Darío. A la izquierda. Otra vez Darío. Primer toque. Alex. Se gira Alex. Presionando por Joselito. Otra vez en el flanco derecho. Carril central. Alex recibe presión. Fer Drassler. Darío. Al primer toque. Darío. Desvía Marceño. Había algún espectador que pedía mano de Marceño. Apertura a la derecha para Alex. Ojo Alex. Que quiere darse la vuelta. Se le queda finalmente a Joselito. Se le va el cuero. La manda con la puntilla para Diego. Arrastra a Diego. Busca el tiro. Arriba a Diego. Buena ocasión del Barça. Diego Enrique Sufo. Ahí lo vemos. Se le escapa un poquitín. El control de la pelota a Joselito. Pero con la puntilla la manda para la continuación de Diego. Que encaró puerta. Pero la mandó arriba. Falta de Marceño. Falta de Marceño. Va a haber cartulina. En fin. Eso es cartulina. No digo que no. Pero había una anterior sobre Diego. Que creo que era aún más clara. Ahí le tira el caño a Andresito. La tarjeta es indiscutible de Marceño. Porque le impide la progresión hacia puerta. Pero en cualquier caso creo que a veces no estamos hablando del mismo criterio. Cartulina para Marceño. Marcando la barrera. Juanjo Angosto. Ojo al tiro preparado. Boyis le ven en la zona lateral para ingresar en el terreno de juego. Vamos a ver el pase, apertura. Línea de fondo. Busca el centro. Segundo paro a Andresito. No se entendió con Alex. No se entendió con Alex. Se lamentaba a Alex Yepes. A Andresito que intentó el pase. El segundo paro ahí. Pero no apareció nadie. Ni Fernando ni Alex. Quien se lamentó de esa acción. Joselito. Con Juanjo Angosto. La manda arriba. Juanjo Angosto. El despeje ahí con esta patada karateka de Fede. Está Leo Santana en la cancha. Leo Santana ha ingresado en el parqué. Y ahora esa pérdida ahí no forzada de Leo Santana que no se ha entendido con Marceño. Y de hecho dijo Andreu Plaza que no había puesto a Marceño en la acción de 5 contra 4. Porque todavía no tenía los automatismos demasiado aprendidos. Normal. Teniendo en cuenta que acababa de llegar el día de Levante. Pero finalmente Andreu Plaza pues decidió que no tenía que estar defendiendo. En la acción de inferioridad. Algo que sinceramente me parece muy lógico. Saque de esquina para Marceño. Marceño rasea. Despeje defensivo. Sacar ahora de lateral el brasileño. Marceño. Atrás. Caril central. Joselito. Aguanta el envite. Juanjo Angosto. Con Marceño. Marceño para Lozano. Buena acción para Marceño. Buscaba el pase al segundo paro. Quizás ahí lo mejor era disparar. Entre los tres paros. Pero en cualquier caso siempre decimos lo mismo. Porque es así. Es muy fácil hablar desde la situación de comentaristas. Ahora el Barça forzó la pérdida en la salida de Fernando. Que se lamenta. Se enfada consigo mismo. Sacará el Barça. Recibe Joselito. En acción de cierre. Joselito para Sergio Lozano. Lozano. Aguantando Lozano con Joselito. Joselito se da la vuelta. Y tiene que mandarla fuera del rectángulo. Porque si no debería haber mandado hacia Juanjo Angosto. Y habría sido la tercera cesión de lo que llevamos de partido. Las dos del Barça. Darío Caril central. El tiro contra el cuerpo de Marceño. A cargo de Fer Drasler. La mandó el brasileño contra el otro brasileño. Ahí Fer Drasler. Sacará. También del lateral. Pero desde el otro costado. Aguanta ahora el tiro. Ahí el Barça muy bien. Lo intentó. Pero sin éxito. Valerio. Felipe Valerio Pascual. Buscó este tiro. Pero no hubo ningún peligro. Tras la primera finta. El de Sao Paulo. Marceño con Lozano. Joselito al primer toque. La manda arriba para Leo Santana. Se la queda Lozano. Lozano para Leo Santana. Busca el tiro. Leo Santana. El tiro al palo del brasileño. Que se lleva las manos a la cara. Qué ocasión acaba de tener el Barça. Tenemos el tiro de Leo Santana. Contra el travesaño. Y a ver saque de esquina para el FC Barcelona. La pondrá en juego Joselito. Joselito. La cuelga Joselito. A ver saque de banda. Fernando. 3-1. Marca parece Joselito. La va a poner en juego. Ahí Joselito la deja para el tiro de Lozano. Qué peligro llevaba el tiro del capitán del Barça. Tiene una potencia descomunal de tiro. No estamos descubriendo absolutamente nada. Ya lo sabemos. Pero es que no nos deja de sorprender en cada encuentro. El capitán Sergio Lozano. Un momento tan difícil de su vida como es la pérdida de su padre. A quien le ha dedicado el tanto que ha marcado el segundo traspase de Ferrao. Fernando. Arranca Fernando. El Barça dejando el espacio del centro. Pero sin descuidarlo tampoco del todo. Fernando. Atrás Fernando. Miguelín. Contra el cuerpo de Joselito. El tiro del de Palma de Mallorca. Contra la espalda del gaditano. Fernando. La pone Fernando. Miguelín. Aguanta Miguelín. Sigue la presión del Murcia. Se está quejando Fernando. Pues el tiro. La madera. Qué potencia llevaba de Lozano. Perdonen que insistamos. Pero es que es increíble. Miguelín. Busca el tiro. Miguelín. A ver. Saque de esquina para Pozo. Ojo porque Pozo está ahora mismo crecido. El Barça con disparos lejanos está llevando peligro consigo mismo. Pero de momento resiste. El meta Fede. El pase arriba. Uno contra uno. Fernando. Ante Juan. Juan. Gosto. Bajó el muro. Bajó la persiana. El murciano para impedir el que habría sido el tercer tanto de Pozo. Insiste ahora mediante. Ahí Valerio. Rechaza. El Barça. Miguel Andrés se levanta desde el banco para dar instrucciones. Y ahí es acción de mucho peligro. Estaba solo Fernando a quien están flotando. Pero evidentemente hay que andarse con mucho ojo. Miguelín. Ante Joselito. Miguelín. Se equivoca. Miguelín. El cruce no fue correcto de nadie. Buscaba el pase en estático. Miguelín. Y se fue para el desmarque. Fernando. Para recibir al hueco. Atrás. Marcenio. Con Lozano. Repela. Y se la queda finalmente Valerio. Valerio. Busca el tiro. Valerio fuera. El tiro con la diestra. El tiro con la pierna derecha. Raseado. Al paro izquierdo del guardamita. Juan Juan Gosto. Qué peligro tenía esa acción. Juan Juan Gosto. Lozano arriba. Atención ahí. Ferrao. Ferrao. Qué buena maniobra de Ferrao. Línea de fondo. La levanta Ferrao. Increíble. Lo que acaba de hacer el brasileño. El de Chapeco. Qué clase. El tiro de Lozano contra el cuerpo de Fernando. No se la queda el Barça en el segundo esfuerzo. Presión sobre Fede. Fernando se equivoca. Aquí hay que ser muy preciso. Ya lo sabemos ahí. Qué maniobra. Qué ruleta. Y por línea de fondo intentaba levantarla. Ya casi no tenía ángulo. Estaba por línea de fondo paralelo a esa línea del rectángulo. Buscaba ahora el toque de espuela. Carlos Wagner Ferrao. Qué pedazo de jugada nos ha dejado el brasileño. Con la ruleta de la maniobra. Se fue por línea de fondo. Intentó levantarla ante Fede. Que cerró muy bien el ángulo de disparo. Marcenio. El tiro de Lozano. Había encontrado el centro raseado de Marcenio. Receptor en el madrileño. Que se llevó las manos en la cabeza porque tuvo una ocasión que casi no se esperaba. El 9-9. Pule sacará a Marcenio. Un poquitín más atrás del saque anterior. Lozano. Fernando se la queda. Y Miguelín retrasa para Valerio. Valerio jugando con Mateus. Mateus mirando al tendido. Fernando quiere encarar por fuera. Arranca Fernando. Sale Juan Juan Gosto. Qué bien salió Juan Juan Gosto. Protegió de maravilla el cuero. Juan Juan Gosto. Pero no hay cuero para el Barça. Sacará Fernando. En fin. La decisión del colegiado. La tiene Valerio. Felipe Valerio. El paulista. En el recurso en Pozo. Miguelín arranca. Se va por el centro. Apertura para Mateus. Mateus ante Ferrao. La mueve Valerio. Que recibió de Fernando. Miguelín. Miguelín para Fernando. Vamos a ver Fernando. Conecta ahí con Mateus. En zona de pivot. Y despeja. Carlos Wagner. Ferrao. Tenemos el mundo al revés ahora mismo. Lo estábamos viendo al revés porque Ferrao como defensor en la acción de cierre. Y Mateus en zona de pivot. Sacará de lateral Fernando. Fernando. Mateus. Valerio. Con Ferrao. Miguelín. Miguelín. Sigue Miguelín. Sigue Miguelín. La manda para Valerio. Había un bosque de piernas del Barça. Bollis. No consigue tirar el autopase. Insiste Miguelín. Busca el tiro a la media vuelta. Pide saque de esquina a Fernando. Y vamos a ver cuál es la decisión del colegiado. Creo que va a haber saque de esquina. Se está quejando Juanjo Angosto. Tenemos acción ahí repetida. El tiro a la media vuelta. Ahí no se termina de ver muy bien. Pero ahí hay saque de puerta. Finalmente hubo saque de puerta. Me pareció saque de esquina por las protestas de Juanjo Angosto. Diego arriba con Ferrao. Ferrao la cambia para la llegada de Bollis. Bollis arma la pierna contra el cuerpo de Valerio. Insiste el Barça que se lleva el rechace. Diego no consigue conectar con Ferrao. Arranca Mateus. El público se vuelve loco. La pierde a Mateus. No hay tregua. Retrasa Diego con Bollis. Bollis tocando para Ferrao. Ferrao con Diego en zona medular. Mirando al tendido Diego. A ver lo que inventa el brasileño. El de Almitos ante la mirada de Guiustosi. Sigue Diego. Buscaba el autopase. No consigue llegar el cuero a Ferrao. Busca el tiro arriba al brasileño. Le cayó con nieve el cuero. La mandó arriba por encima del travesario de la puerta que defiende Fede. Entra Xuxa. Ahí le tienen el autor del... Tanto del empate a dos. Ahí como hubo un mal despeje. De hecho intentó despejar Mateus. Noqueó sin querer Valerio. El cuero le cayó encima a Ferrao que no pudo colocar bien el cuerpo. Y un crack como él consiguió dar trayectoria al cuero entre los tres palos. El pase arriba. Buen cuerpeo de Aicardo que pide saque de banda para el Barça. Ahora estamos ya dentro de los últimos diez minutos de este partido. Si no hay prórroga porque estamos en cuartos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Y es partido único. Por lo tanto no vale ningún empate. Si persiste este 2-2 en el luminoso. Deberemos ir al tiempo suplementario. Si no habrá penalti si persiste el empate en el tiempo de prórroga. Fede dentro de su área. Fede la manda arriba. Fede demasiado arriba. Pedía el cuero a la altura del pecho Xuxa. Al que calibrar muchísimo. Bollis con Aicardo. Aicardo para Juan Juan Gosto. Juan Juan Gosto arriba. Despeja y repele Mateus. Xuxa. Ojo ahí a Pito. Pito. Que bien puso la pierna del Barça. Falta muy clara sobre Ferrao. Eso tiene que ser. Carturina amarilla. Ahí ven como hay. Carturina amarilla. Porque se habían ahorrado una. En una falta de Andresito sobre Diego Enrique Zufo. 9-0-9. Falta de Mateus que llegó muy tarde. Que dio perdón a su compatriota. De ahí hablan Ferrao y Mateus. Mateus Reinaldi. El de Santa Catalina. Jugador que está en Murcia desde el año 2012. La falta de muy clara se le había llevado Ferrao. Y ahí a la altura de la rodilla. Ese entradón cuando estaba rompiendo ya con velocidad. Carlos Wagner Ferrao. Saca a Aicardo. Con Diego. Diego para Aicardo. A Aicardo retrasa con Juan Juan Gosto. Juan Juan Gosto. Ferrao se da la vuelta. Buena maniobra. Arranca Ferrao. Sigue Ferrao. Fede. Otra gran maniobra de Ferrao. ¡Qué pedazo de crack! Carlos Wagner Ferrao. Un lujo verlo cada semana. Vestido de culé. Se enfada Pito. Estaba pidiendo que estuvieran más juntos sus compañeros para que hubiese línea de pase. Diego. Miguelín. La toca Miguelín. Pito. Pito para Miguelín. Ojo ahí Miguelín. A ver la indicación arbitral. Va a ser saque de lateral para Pozo Murcia. Pero hay que andarse con mucho ojo con esas pérdidas en zona de compromiso. Vemos a Leo Santana detrás de Miguelín. Y ahí esa acción desafortunada. La apertura pero quedó demasiado escorado ahí. Miguelín apareció en el despeje defensivo de Bollis. Esa acción ahora que no hemos visto. 8'32 hasta el final. Persiste en empate a 2. 0'1 Ferrao. 0'2 Lozano. 1'2 Andresito. 2'2 Xuxa. Justamente el autor del saque de esquina. Se la queda Ferrao. No le consigue sortear a Pito. Pero Pito ve como hay saque de banda para el Barça. Tiró el dribbling. Tiró el recorte. Se prepara para entrar Adolfo. Juan Juan Costo dando salida. Lase vertical. Y le dase la vuelta a Ferrao. La toca un jugador de Murcia en última instancia. Va a haber saque de banda para el Barça. Barça buscando claramente a Ferrao. Porque es que te la puede liar con dos maniobras que hemos visto. Que no porque las haga siempre. Nos tiene que dejar de sorprender. Pito tras ruleta. Falta sobre Diego. Falta sobre Diego. Ojo porque es la cuarta de Murcia. Ojo porque es la cuarta de Pozo Murcia. Leo Santana que está protestando en el banco. Pito se acerca al corejiado. Pero la falta es muy clara. No sé exactamente de qué se queja Pito. Porque es que la falta es indiscutible. Y ahora también quien protesta. El técnico argentino de Pozo. ¿Cómo se puede protestar? Por esa acción. Por el amor de Dios. Con ese puntaón. Ahí la patada a la altura de la rodilla. Ya se puede quejar Diego Giustosi. En fin. Hay cosas que no vamos a entender nunca. Aicardo. Aicardo con Diego. Diego con Aicardo. Aicardo retrasa. Para Juan Juan Gosto. Recibe presión Juan Juan Gosto. La manda arriba. En el flanco derecho para Aicardo. No ha conseguido llegar el gaditano. Pero levanta el pulgar arriba. Agradeciendo el pase a Juan Juan Gosto. Y son minutos muy importantes. No cabe decirlo. Ante un equipo muy peligroso. Alentado por su público. Que le quiere llevar en volandas a las semifinales. A la Final Four. Esa nueva edición. Esa nueva formato. De final a cuatro. El equipo de Pozo. Que quiere ver cómo se clasifica para la Final Four. Pero el Barça quiere estar también en esta primera Final Four. De la historia de la Copa del Rey. El equipo con más títulos. Un total de cinco títulos ganados. El último. El curso pasado con un golazo. Lo decíamos al comienzo de la retransmisión. A cargo de Aicardo. Con un tiro de falta. 7.41. Protestan los jugadores de Pozo. Ahí está Gosto. Y vamos a ver por qué Pito sigue protestando. No entendemos exactamente cuál es la protesta de Pito. El partido que estaba parado. El corregiado que está diciendo a los jugadores de Pozo que dejen de protestar. Pero es que es algo increíble. Están desde el minuto uno. Buscando cualquier contacto. Dejándose caer en algunos casos como el caso de Pito. Que ha sido algo sinceramente lamentable. El Pozo buscando esta presión. Metiendo al Barça en sus liosos contratiempos. Contratiempos. En fin. Lozano saca de lateral para Diego. Diego con Adolfito. Arranca Lozano. Finalmente no. Retrasa para Diego. Diego con Marcenio. Marcenio. Marcenio con el exterior para Lozano. Que ha cambiado de costado. Había telegrafiado el pase Lozano. Interceptó Xuxa. Pero va a volver a sacar el Barça al asa del lateral. 7.26. El Barça se lo ha cometido una falta. Lo ven. En la parte superior izquierda de sus pantallas. Cuatro Pozo que está una del bonus. Diego. No hay devolución. Ojo. Hay peligro. Fer Drassler arma la pierna. Contra el cuerpo de Marcenio. En el tiro de Fer Drassler. Seguramente ahí se quedó con las ganas del disparo. Y finalmente probó el tiro. Pero probablemente era más fácil abrir hasta Pito. Que tenía más ángulo de disparo. Otra ocasión que casi no vemos. Y va a sacar Pozo Murcia. Que mantiene el acecho. Contra la puerta culé. Adolfo desvió. A Körner. Puso muy bien el cuerpo lateralmente. Adolfito Fernández. La baja al piso. Xuxa. Retrasa Xuxa. Ojo Andresito. Rompe por la izquierda. Se frena Andresito. Recupera el Barça. El cuero le cae a Fernando Drassler. El pase dentro del área para Pito. Sergio Lozano. Körner. Milagroso. Sergio Lozano. Que bien. Se colocó en defensa. El 9 culé. Porque tenía una ocasión muy clara Pito. La había filtrado Fernando Drassler. Saque de esquina en el otro costado. Descarga. Segundo paro. Andresito con Pito. Pito. Flanco izquierdo del área. Sigue Pito. Intenta girarse. Dos contra uno del Barça. Saque de esquina de nuevo para Pozo. Como está insistiendo en el equipo de Diego Guiustos. Sacará el segundo córner consecutivo desde este costado. Antes había sacado otro. Un córner que había propiciado. Un tiro lejano de Murcia. Que había repelido a Adolfito Fernández. También un clásico apartando las vallas para tener espacio. Para poder poner en juego el cuero. Andréu Plaza nervioso. Con su semblante habitual. Preparado Xuxa. Tenemos a Pito dentro del área. Andresito también para recibir. En la descarga Fernando Drassler. Rasea finalmente Pozo. Saque de banda para el equipo local. El equipo murciano. Van pasando los instantes. Van pasando los minutos. Si sigue este empate a dos. Ojo, el disparo directamente fuera. Por línea de fondo lo intentó Xuxa. Luis Fernando Coelho Saidel. El de Sorokaba. El de Magnus Fursal. Krona Joinville. También como Diego. Lo decíamos antes de otro jugador de Pozo. Exceptivo Mene de Siberiano. El Barça presionando arriba. Pero ahora el Pozo busca posesión larga. Pito. Rompe Pito. Pero no se dejó sorprender finalmente Lozano. La protege y la guarda Marcenio. Retrasando para su guardameta Juan Juan Gosto. Arriba Juan Juan Gosto. No llega Carlos Wagner Ferrao. La bajaba Lozano. Se le termina el campo. Sacará Xuxa de lateral. Todos a defender. Xuxa para Pito. Busca el disparo. Xuxa. Desvía Juan Juan Gosto. La intervención del guardameta del Barça. Y el tiro con la pierna derecha. Había tocado Lozano. Finalmente despejó. El cancerbero culé. Xuxa atrás. Arrastra Andresito. Doble finta de pase. Buscaba el centro paralelo. Línea de fondo. Xuxa. No había nadie. El Barça ahora defendiendo. Pero estamos sacando agua del barco. Descarga el segundo paro. El tiro de Mateus. Contra el cuerpo de Adolfo Fernández. Otra vez. Saque de lateral para Pozo. Hay que intentar buscar una acción de contraataque. Y quitarnos encima este peligro constante del equipo murciano. Fede. El pase vertical para Pito. Pito triangulando al costado derecho. Pito recibe. Pito con la escuela. Aparece Marcenio. Se la queda Ferrao. Vamos Barça. Arranca Ferrao. Sigue Ferrao. Sigue Ferrao. Busca el tiro. Ferrao. El despeje. En segunda instancia se equivoca. En el lanzamiento a Adolfito. Lo había probado el de Chapeco. En primer lugar ahí. El tiro con la pierna derecha. Repelió Fede. Y en segunda instancia no encontró puerta Adolfito. Buena ocasión del Barça. Es lo que estábamos pidiendo. Y así se ha producido. Entraremos en los últimos cinco minutos. A punto de recuperar Lozano. Sin el a punto. Se la queda el madrileño. Levanta la mirada. Busca el tiro contra el cuerpo de Mateus. Y el gesto casi idéntico al de Leo Santana. Cada vez que consigue noquear un centro a una acción de peligro mandándola fuera del campo. Adolfito. Adolfito arrastra a Lozano. Escuela para que se gire Adolfito. Adolfito con el exterior para Ferrao. Ferrao quiere la maniobra. Sigue Ferrao. Busca el tiro. Todo el rato está encima del de Chape con Mateus. Este duelo maravilloso entre el cierre de Pozo y el pivot del Barça. 5'30. Marcenio para el saque de lateral. Este nuevo jugador del Barça. Sacará Marcenio. La pondrá en juego el brasileño. Marcenio atrás. Tocando para Adolfito. Adolfito con Marcenio. Ferrao triangula. Adolfo retrasa con Aicardo. Zona defensiva. Marcenio. Bloquea Aicardo para la salida de Marcenio. Busca finalmente la pared. No la hay. Se lo impide el Murcia. El pase arriba de Juanjo Angosto. Intenta darse la vuelta a Ferrao. Conecta con Marcenio. Marcenio arranca. Insiste Marcenio. Lo hizo muy bien Fernando. Saque de banda para Pozo, Murcia. Ahí Marcenio. Ribeiro Tasilva. Intentaba sorprender en uno contra uno a Fernando. Que no se dejó superar. Arranca Alex. La toca atrás para Mateus. Mateus la salva como puede ante Ferrao. Intentaba el envío en la prolongación para Fernando. No le salió bien la jugada. Estamos en un momento de imprecisiones normales. Estamos dentro de los últimos cinco minutos. Adolfo Marcenio de Campo Grande la mandaba arriba. Pero ahora es un momento en el que empieza ya a pasar factura el cansancio en ambos lados. Hay tiempo muerto. Vamos a ver si podemos escuchar a Andreu Plaza en este tiempo parado. Pero escuchamos al técnico de Pozo, Murcia. El ataque de ellos se sienten dominados con el ataque de ellos o no. Entonces no nos carguemos de falta. Si perdemos el balón por atacar, no bajamos el rebasco. Si no, no dominan. ¿Ok? Otra cosa, cuando juegan con Juanjo, la primera línea que no queda abierta. Que se cierre porque si no la mete es muy fácil. Que se cierre cuando juega. Que empatan cuando baja la defensa. Se hagan más agresivas en las alas porque son ellos los que meten el balón. Entonces tratemos de encerrar el medio y ser un poquito más. A ver, Andreu Plaza parece que ya ha terminado la charla el técnico gerundense. Y por cierto que, repasando la carrera de Marcelio Ribeiro da Silva, vemos que coincidió en el mismo equipo brasileño que con Valerio, jugador de Pozo, Murcia. Felipe Valerio Pascual coincidió de equipo. No estuvieron juntos en el mismo equipo de Brasil, el ACB Futsal. Pero sí que coinciden con trayectoria en este equipo de su país. 4'37, cuero para el Barça. Aicardo, Juanjo Angosto, Aicardo el primer toque. Arriba el envío, la deja pasar Mateus, sostiene el cuero. Fede, la baja al piso para Andresito, presiona Ferrao. Va a ser saquea de banda para el Barça. A pesar de que intentaba sacar Fernando, pero el último en tocar fue un jugador que viste de rojo. Atrás, Marcenio. Aicardo, Marcenio. Blanco izquierdo para que reciba Adolfo. Juan mal pase de Adolfo. Bloqueó muy bien Marcenio para que pudiera dar tiempo a Juanjo Angosto a bloquear el cuero. Así fue. Cerrado con Aicardo. Zona de cierre a la izquierda para Marcenio. Las están tocando todas los jugadores de Pozo. Y ahora no puede bajar ese pase. Arriba Ferrao. Jugando en el 3-1. Granamente buscando al pivot culé porque ha hecho un par de maniobras que han sido sensacionales. De la altura de solo los escogidos este deporte. Mateus. Mateus. Arriba el pase. Se da la vuelta Alex. Alex conecta con Mateus. Fernando se encuentra con Adolfito. Aparece en la ayuda Ferrao. Salieron trastabillados jugadores de Pozo a Murcia. Atención ahí Ferrao. Ferrao buscaba filtrar el pase para Adolfito. Porque poquito no consiguió su propósito. El brasileño saque de esquina para el Barça. 3-43. Se aprovechó Adolfo de esta acción anterior. Ese dos contra dos que salieron dos jugadores de Pozo trastabillados. Así que vamos a sacar de esquina. Adolfito. Va a sacar desde el córner el colomense. La pide a Icardo. Preparado para el remate Carlos Wagner Ferrao. Y en la izquierda tenemos a Diego Enrique Sufo. Que ahora se va hacia el centro. Tenemos la acción repetida. Toca Fernando. No sé, que se está quejando constantemente Fernando. Adolfo atrás. A Icardo busca el tiro. A Icardo fuera con la pierna izquierda. El disparo potente. Terrasiado. Salió a la derecha del guardameta Fede. 3-40. Sacará Fede. Miguelín. Miguelín con Fernando. Miguelín en el pase vertical. No llega Alex. La deja pasar de forma inteligente. Jesús Nazaretto a Icardo. Juanjo en corto para Icardo. Parecía que iba a sacar el largo. Fue una finta para engañar a sus defensores. Que presionaban arriba. Mordiendo. No consigue llegar. Ferrao. Momento de imprecisiones. De cansancio. Ya acumulado. Como decíamos. Mateus con Fernando. Intentaba el cruce. Miguelín. Reciben estático. Miguelín. El pase a la izquierda. Rechaza. Sergio Ozzano. Se le va el control a Icardo. Y el público aplaude. Porque se acerca. El pozo. Su equipo. A la zona de ataque. Que tienen ya. En sus botas. Con el saque de lateral de Miguelín. Vuelve a despejar el Barça. Y entra Marcenio. Descanso para Ferrao. Cambios de mano. Marcenio queda descansado poco. Porque hace nada estaba en el parque. A la derecha. Recibe Miguelín. Quiere encarar Miguelín. Arranca Miguelín. Busca el centro. Madre mía. Qué peligro llevaba ese centro. Estaba Ozzano. En el corazón del área. Y por fortuna. Menos mal que consiguió despejar. Porque estaba Alex. Solo en el segundo palo. Últimos tres minutos. Miguelín. No conecta con nadie. Quiere arrancar Marcenio. El pase ahora. Demasiado fuerte ya Marcenio. Pero. Dice que es su culpa. Lozano. Miguelín atrás. Se la queda Marcenio. Arranca el de campo grande. Apertura para el de Almitos. No consiguió la devolución. Diego Enrique Sufo. Pero insiste el Barça. La volvemos a tener. Flanco derecho Lozano. Conectando con Marcenio. A la izquierda para Diego. Diego que quiere romper a Fer Drasler. Se frena Diego. La pisa Diego. Retrasa el cuero. Lozano. Paralelo el pase para Marcenio. Ojo. El pase filtrado. Se equivoca Marcenio. Los contra uno. El tiro de Miguelín. Juan Juan. Juan Juan Gosto. Juan Juan Gosto. Qué peligro tenía. El tiro de Miguelín. El público se crece. Y ahí hay que evitar esos pases cuando no hay nadie en la trastienda. Salvo Diego evidentemente. Pero Diego no pudo llegar. Y quien sí lo hizo. Y muy bien. Despejando el peligro. Fue Juan Juan Gosto. 2'18". Saca a Icardo. A Icardo. Diego Enrique Sufo. Marcenio. Se prepara Ferrao. Apertura a la derecha. No llega a Icardo. Si lo hace ahora Diego en el anticipe. Aparece Alex. Se enfada Alex. Consigo mismo. Pero igualmente el público aplaude. ¿Cómo está el partido? Madre mía. 2'08". Sacará Lozano. Lozano. Arriba Ferrao. Intenta ganar la posición. Busca el tiro. A la madera. El lanzamiento de Carlos Wagner Ferrao. Con qué poquito consigue tener una ocasión. El jugador de Chapeco. Increíble. Pierna derecha. El tiro que finalmente tocó Fede. Se estrelló contra el travesaño. Y se fue a saque de esquina. La pondrá en juego Marcenio. A punto estuvo Ferrao de marcar el tercero. Marcenio. Segundo paro. Busca el tiro. Lozano arriba. La mandó casi a Cartagena Lozano. Te tiro con la pierna derecha. Pero qué ocasión de Ferrao. Es que en un momento había entrado. Hacía absolutamente nada en el terreno de juego. Recibió. Disparó. Y casi bate a Fede. Le tocó con la yema de los dedos. La rozó. Se estrelló el cuero contra el travesaño. Y finalmente hubo este saque de esquina con el tiro desviado de Lozano. En última instancia. La gana Ferrao. La manda atrás para Marcenio. Marcenio con Diego. Diego ante Miguelín. Bloquea muy bien Lozano. Salida para Diego. De espaldas Ferrao. Es increíble porque Ferrao había hecho el bloqueo. Y estaba recibiendo en zona de pivot. Sigue Diego. Se va por la izquierda. Arranca Diego. Mateos con Marcenio. Busca el tiro. ¡Marcenio! Fede pudo despejar que dos ocasiones, sobre todo esta segunda, acaba de traer el Barça. Y no sé si ha parado el guardameta. Ahí lo vamos a ver. O finalmente fue el defensor. Madre mía. Me había parecido que había sido Fede, pero fue el defensor. Estaba bajo palos. Marcenio que ya había salvado una en el primer tiempo. Cabeceando en línea de gol. Evitando el tanto de Murcia. Y ahora que no ha podido batir a Fede porque se lo impidió un jugador de Murcia. Que estuvo muy atento colocándose bajo palos. Marcenio para Ferrao. Ferrao busca el toque de escuela. Va a haber saque de esquina. Va a haber saque de esquina. Pero es que en nada, en un momento, en un instante, Ferrao que la puede liar. Es absolutamente increíble. Vamos a ver. Marcenio. Marcenio atrás. Con Diego. Diego. Marcenio. Retrasa para Diego. Diego con Lozano. Lozano para Ferrao. Aguanta Ferrao. Va a haber saque de lateral para Pozo. Entraremos ya en el último minuto. Entraremos en el último minuto de este partido. Si sigue en empate a dos, nos vamos a ir a la prórroga. Y ahí escuchamos el a por ellos, a por ellos. El público que quiere que su equipo, evidentemente, no puede ser de otra forma, se clasifique. Y le está alentando. Xuxa. Mateus. Mateus. Control de Pito. Aguanta Pito. Aparece Diego. Se la lleva Diego. Sigue Diego. Va a haber el saque de banda para el Barça. Para el Barça. Decreta el colegiado. Indica el colegiado que va a haber saque de banda para el Barça. Y sacará del lateral Diego. Diego con Marcenio. Arriba Ferrao. Se da la vuelta. Ferrao. Repelen Mateus. Puso el pie del brasileño. 48.7. Puede pasar cualquier cosa en lo que queda del tiempo reglamentario. Estamos a 48 segundos. 2.7 de irnos al tiempo extra. Cuando hay tiempo muerto que pide el Barça. Al Arsa que pide Andreu Plaza. A ver si le podemos escuchar. Porque hemos escuchado dos veces al técnico de Pozo. Al argentino. Pero de momento no hemos escuchado al preparador culé. Ahora sí que le podemos escuchar a Andreu Plaza. Hemos escuchado a ambos técnicos. Por fin hemos podido saber lo que decía Andreu Plaza. Porque como comentábamos anteriormente. Habíamos escuchado dos veces a Diego Guiustosi. En los dos tiempos muertos anteriores. Ojo. Con lo que queda 48.7. El Barça tiene un saque peligroso. Y a ver si podemos marcar el tercero. Y clasificarnos para la Final Four. Ahí, Carlos. Portero jugador del Barça. Portero jugador del Barça. En 5 contra 4. Diego. Doble bloqueo central. Diego busca el tiro. Repele. Pito. La alegría de Pito. Celebrándolo muchísimo. Sacará a Icardo. A Icardo. Tocando para Coselito. Recibe Diego. Diego. Para Ferrao. Ferrao con Diego. Diego. Doble bloqueo central. Diego para Ferrao. Finalmente hay falta. Decretó falta el colegiado. La desplaza Diego. Claro. Porque si no. El Murcia casi. Podía quedarse. En opción de disparar con la puerta vacía. Va a ingresar de nuevo Juan Juan Costo. Y vamos a ver la cartulina amarilla para Diego. El reglamento es lo que marca. La desplazó Diego. Lo tenía que hacer porque si no. Pues habría sido mucho más fácil para Pozo. Ahí la acción de falta. Y como desplazó el cuero Diego Enrique Zufo. Que ha visto esta cartulina amarilla. 26.4 la pone en juego Pozo Murcia. Hay que andarse con mucho ojo. Sobra casi decirlo. Miguelín. Miguelín para Mateus. Miguelín arriba. La manda. Ojo Pito. La pincha Pito. Marcenio. Marcenio apareció de la nada. Se la queda Ferrao. La pincha Ferrao. Arranca Ferrao. Sigue Ferrao. Busca el tiro. Contra el cuerpo de Mateus. Elude el saque de esquina. Se va a terminar ya el partido en sus primeros 40 minutos. Vamos a ir a la prórroga de momento. Empate a dos entre Pozo Murcia y FC Barcelona. No se ha movido el marcador tras el tanto de Xuxa. A punto de comenzar la prórroga. Vamos a ver quién de los dos equipos se va a clasificar para la Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey 2018-2019. Empieza ya a rodar el cuero aquí en el Palacio de Deportes de Murcia. En esta primera mitad de la prórroga. Dos partes de tres minutos. Empieza ya este tiempo suplementario. Pito retrasando para Fede. Fede. La pisa Fede. Toca con Pito. Pito para Miguelín. Arriba Miguelín. Se quedó sin campo Miguelín. Así que va a recuperar el Barça. Dos cuarenta. Primeros segundos cumplidos. Veinte concretamente. Desde el primer tiempo de la prórroga. Aicardo. Jugando con Lozano. Diego. Era Diego. Aicardo. Aicardo. Juan Juan Gosto. Envío directo. A manos del guardameta Fede. Fede. El juego directo ahora de Pozo. Con Pito. Pito. Que buena maniobra de Pito. Se va al suelo a Aicardo. Ahí no ha habido nada según el colegiado. Saca de lateral Pozo. Miguelín recibe. Quiere encarar a Diego. Por dentro con Mateus. El choque de Ferrao. Ahí no hay falta. Recupera el Barça. La tiene el brasileño. Sigue el de Chapeco. Se da la vuelta. Conecta con Aicardo. Aicardo al otro costado. Para la llegada de Diego. Por dentro rompiendo a Adolfo. A ver. Diego no consigue superar a Miguelín. Saque de banda para el Barça. Casi el primer minuto cumplido. De la primera mitad de la prórroga. Buena recuperación del Barça. De hecho estaban pidiendo los poderes de Murcia. También su entrenador. Que había habido cesión. Casi en la última jugada. El tiempo reglamentario. Sacará a Diego. Diego con Adolfito. Adolfito para Aicardo. Aicardo a la derecha. Ferrao. No se la queda Ferrao. Saque de lateral para Murcia. Ferrao que ha tenido una ocasión muy clara. Muy franca. En los últimos minutos de los primeros 40. Pito. Pito. Sale por fuera. Busca el tiro. Juan Juan Gosto. En segunda instancia. La tocó con las manos de forma involuntaria. El jugador de Puzo Murcia. A Xuxa. Que dice que no sabía dónde estaba el cuero. Pero otra vez la eterna discusión. Xuxa. Se queja. Se están quejando muchísimo. En muchas ocasiones poco respeto por la decisión del colegiado. Xuxa que sigue. Y sigue. También el técnico. Justicio. Aquí tenemos al técnico argentino. Y ahí Pito. Buscó el disparo. Despejó Juan Juan Gosto. Y como no sabía Xuxa dónde estaba el cuero. Pero le cayó. Impactándole en las manos. En los brazos. Así que. Falta y punto. Juan Juan Gosto arriba. Directo el cuero a manos de Fede. Quinta falta de Pozo. Está en bonus ya. El equipo que entrena Diego Kirstosi. Miguelín. Mateus. Pito. Pito. Pito con Miguelín. Miguelín recibe la presión de Diego. Miguelín se da la vuelta. Se la quita de encima. La deja salir Juan Juan Gosto. Minuto 20. En este primer tiempo de la prórroga. Y ahí. Parece que. Quizás había tocado a Icardo con la mano. Vista esta repetición. Atrás Diego. Diego con. Juan Juan Gosto. Juan Juan Gosto. Cabecea Ferrado para la llegada de Lozano. Lozano busca el tiro desviado. No consiguió llegar. Desde el segundo palo. Adolfo Fernández. Gran triangulación. Cule. A punto de marcar el tercero del Barça. Ahí el centro. Ahí Lozano. No consiguió llegar. A pesar de deslizarse. El colomense. Adolfo Fernández. Fede que tiene que colocar bien la puerta. Hablando. Diego Gostosi con sus pupilos. Fede. Cabecea. Lozano. Entraremos en el último minuto. Este primer tiempo. De la prórroga. El tiempo suplementar. El tiempo extra. Del extra time. Xuxa. La levanta Xuxa. Aparece Pito. Pito. Pero suena Ferrado. Buena ayuda de Lozano. La deja salir con buen criterio Lozano. Por lo tanto sacará el Barça. Hay que tener paciencia. Hay que ser listo. Y no hay que perder cueros. Como marca el ABC. Del futsal. Arranca por el centro. Lozano. Lozano con el exterior para Diego. Flanco derecho. La pisa Diego. Ancara Diego. Ancaraba Diego ahí para buscar la acción de uno contra uno. Pero finalmente la tiene Ferrao. Ferrao. Ferrao con Lozano. Lozano para Adolfito. Adolfito. Se estrena Adolfito. Adolfito quiere irse por el centro. Lozano con Diego. Diego. Aguantando Diego. Loqueaba Adolfito. Diego con Andresito. Sigue Diego. Con la escuela. Muy bien salió de la presión Diego. Atrás Diego. Dentro del área Diego. Arranca Diego. La mandan en envío central para Ferrao. Intentaba el toque de escuela para la llegada de Adolfo Fernández. Se la queda Fede. Últimos seis segundos. Este primer tiempo de la prórroga. Ojo que arranca Mateus por el centro. Sigue Mateus. Que viene ahí la pierna providencial del Barça. Se termina este primer tiempo de la prórroga. De momento no se ha movido este empate a dos. Tiempo de descanso entre el primer y el segundo tiempo. Del extra time. Y ahí Lozano ayudando a un jugador del Pozo. Creo que es Mateus. Que ahora recibe la ayuda de Andresito. Seguramente algún calambre ya. En estas alturas de partido. Tenemos a Miguelín. Al capitán. Hablando el técnico con sus jugadores. Tres minutos más. Y si no se mueve esto. Vamos a ir hasta la tanda de penaltis. Diego Giustosi hablando. Hablando y hablando. A ver si podemos escuchar a alguno de los dos técnicos. Finalmente no va a ser así. Y vaya a empezar esta segunda parte de la prórroga. Es casi una final anticipada. Con permiso de Movistar Inter. Porque está en Rivera Navarra Jaén. Que también ha sido un asido en los últimos cursos. Y Movistar. Junto con el ganador de esta eliminatoria. Que de momento está en la segunda parte de la prórroga. A punto de comenzar. Estamos escuchando de fondo a Andreu Plaza. El colegiado pide que se termine el corrillo para esta reunión. Cerrao hablando con Andreu Plaza. Lozano y Cerrao comentando algún aspecto táctico. Y los cuatro jugadores de campo del Barça ya en el parque. Junto con Juan Juan Gosto bajo palos. Y va a comenzar este segundo tiempo de la prórroga. Somos los de Barça TV. La pasión que nos conecta. En la casa donde los sueños se tiñen de azulgrana. Lozano y Cerrao en el círculo central. Completan como jugadores de campo Marcenio y Diego. La tiene Marcenio. Marcenio la regala a Alex. Arranca ahora el pozo por el centro. Se frena Fernando. Busca el tiro Fernando. Buen dos contra uno del Barça. Buen dos contra uno del Barça. Impidiendo cualquier ángulo de lanzamiento. Sacará Fernando. Desde el lateral del rectángulo. Fernando antes hay que secar el sudor. Hay que intentar evitar las pérdidas como ha sido ahora el caso de Marcenio. Además un error para nada forzado. Sacará Fernando. Retrasa el cuero para Andresito. Andresito buscaba ahí la pared. Todavía la sostiene Murcia. Alex desde la derecha. Ante Lozano. Alex la manda en el círculo central para Drassler. Drassler. Ahí Diego. Defendiendo a Fernando. Muy bien Diego. Perfecto Diego. No se dejó sorprender el de Almitos. Y va a sacar Pozo. Fernando. Drassler. Fernando. Con Fer Drassler. Bascula. La cambia a la derecha para Andresito. Andresito otra vez con Drassler. Drassler intentaba Fernando el primer toque. Ahí era Alex para la continuación de Andresito. Pero arranca ahora Ferrao. Tira ahí la bicicleta. Buscaba Caracolear. Repelido de la defensa de Pozo. Sale en transición. Buen repliegue del Barça. La continuación. El tiro de Fernando. La intervención sensacional de Juan Juan Gosto. Buena maniobra de Pozo. Ahí el corte. El pase y el disparo. Buena acción. Y buena repetición también. Andresito. Andresito. Recibe de Fer Drassler. Alex quiere darse la vuelta. La cambia a la izquierda. Lozano defendiendo Fernando. Busca el disparo. Fernando Juan Juan Gosto. Qué bien protegió el ángulo de disparo. Por el flanco derecho de su área. El cancerbero culé. Minuto 44. Todo el banquillo del Barça de pie absolutamente. Nervioso. Como no puede ser de otra forma. Juan Juan Gosto. Envío directo para Marcenio. Edu del saque de banda Marcenio. Aguanta ahí. Los envites Marcenio. Pero finalmente recupera a Andresito. Conecta con Fernando. Por el centro. Alex. Tras un despeje se la queda Fer Drassler. Y en última instancia que la sostiene es Sergio Lozano. Lozano. Juan Juan Gosto el primer toque. A ver si la puede bajar a Dolfito. No lo consigue el colomense. Por lo tanto va a jugar el pozo. Pero recupera Lozano. No hay tregua. Arranca Lozano. Se lleva dos rechaces. No el último. Pero va a ser saque de banda para el Barça. Saque de lateral para el Barça. Adolfito. Con Diego. Que jugó en algunos instantes. Deportero jugador. En los últimos minutos del tiempo reglamentario. Diego. Diego. Por dentro. Sigue Diego. Se frena Diego. A ver por donde rompe Diego. Sigue Diego. Buen bloqueo de Aicardo. Le cierran la puerta a Diego con el exterior. Mandando para Aicardo. Lateral del campo. Diego. Estamos en el último minuto. De esta segunda mitad de la prórroga. Marcenio consigue arreglar su error. Se va al banco Marcenio. E ingresa Ferrao. 44.0. Muy importantes estos últimos segundos. No cabe decirlo. Aicardo. Muy bien Aicardo. Perfecto Aicardo. Que gran defensor de balón. Es increíble como lo ve Jesús Azaleta Aicardo. Andresito. Recibe Fede. Fede. Punta pie larguísimo. La deja pasar Juan Juan Gosto. 28.7. 28.7. Estamos ya en los últimos compases. Esta prórroga. Aicardo con Diego. Diego a la derecha. Atención Adolfito. Busca el tiro. Adolfito desviado. Tenía que probarle el colomense. Pero también se luminó. Un poquitín cerrado. Quizás estaba esperando el pase del brasileño. Tenemos el tiro. Cerrado que vio como el disparo de Adolfito. Se fue por línea de fondo. Miguelín. Miguelín. A ver lo que decreta el corregiado. Va a ser cuero para el Barça. Ojo porque Adolfo parece que se está quejando de algo. No va a ser nada. 15.2. 15.2. Persiste el empate. A dos. Diego con las manos en las caderas. Preparado Diego para ejecutar este saque de lateral. Qué nervioso está el técnico de Pozo Murcia. Diego Kiustosi. 15 segundos. Dos décimas. La pone al pasto Diego. Con Adolfo. Diego. Toque de escuela para Adolfito. A ver si podemos marcar el tercero. Sería increíble. Adolfo busca el centro. Segundo. Palo. No se entendió con Aicardo. 6.2. Qué ocasión acaba de desperdiciar el Barça. El centro al segundo palo. Último segundo. Se intentará un disparo muy lejano Pozo Murcia. Despeja el equipo del Barça. Despejó Diego. Llegamos ya a la conclusión de este tiempo extra. Persiste el empate a dos entre Pozo Murcia y FC Barcelona. Por lo tanto, vamos a ir ya a la tanda de penaltis. A punto de comenzar la tanda de penaltis. Se está riendo irónicamente ahí. Sergio Lozano con Miguelín. Tanda de penaltis para este partido único de cuartos de final de la Copa del Rey. Miguelín y Lozano ahora se abrazan. Y vamos a ver si la suerte de esta tanda depara fortuna al Barça para que se clasifique equipo de Andreu Plaza para esta Final Four. Recuerden la tanda de penaltis de la temporada pasada en el quinto partido en Torrejón de Ardoz ante Movistar Inter. Que no terminó bien para el Barça porque acabó con el título del equipo madrileño. Y tampoco la tanda de penaltis en los cuartos de final de la Copa de España disputada también en Madrid. Donde falló el tanto que habría mantenido al Barça con opciones. Pero lo falló, como decimos, Super Mario Ribillos. Preparado Diego. Diego, muy importante marcar el primero. Va a tomar carrera Diego. Bajo palos. Ahí tenemos a Fede. Fede intentando despistar a Diego. Es un jugador muy veterano. Ahora sigue Fede. Diego que se está esperando. Juan Juan Gosto le vemos en la zona lateral, en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Diego va a tomar carrera. Vamos a ver ahí. Diego, 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 Diego. Gol. Gol de Diego. Empieza marcando el Barça-Lasa. Ha marcado Diego. Enrique Sufo. Lo decíamos, eh. Muy importante, no cabe duda. Marcar el primer tanto. Alex. Desde el punto de penalti va a tomar carrera. Alex. Pita el colegiado. Bajo palos Juan Juan Gosto. Alex. Pierna derecha. Gol. Ha marcado Alex. Gorazo del 10 de Pozo Murcia. Sin ninguna opción. Para Juan Juan Gosto. Empate a uno. De momento los dos equipos han marcado los dos penaltis que se han lanzado. Y ahora va el capitán. Sergio Lozano. Vemos la plantilla del Barça. Hoy, Arthur, que no ha jugado Leo Santana poquito. Lozano. Cede bajo palos. Toma carrera el capitán. Culé. Pierna derecha. Gorazo por la escuadra. Ha marcado Sergio Lozano. Marca Lozano. Marca Lozano sin fallo de momento en estos tres primeros lanzamientos de la tanda de penaltis. Ha marcado Lozano asegurando por la escuadra. Y está ya Miguelín. Va a ir con la pierna izquierda. El de Palma de Mallorca. Por lo menos a Alex. Que ha marcado el primer penalti que ha tenido. Vita el colegiado. Miguelín busca el tiro. Gol. Ha marcado Miguelín engañando a Juan Juan Gosto. Empate a dos. En esta tanda de penaltis. Qué nervios. Madre mía. Está Fede bajo paros. Pero ojo. Ojo porque también está el guardameta Fabio Alvira. Pero lo importante ahora es que va a disparar cerrado. Pero se va a producir el cambio. Se va a colocar bajo palos Fabio Alvira Pérez. El madrileño. El ex de Cartagena. El ex de Pinto y de Las Rozas. Bajo palos. Y Ferrao preparado con las manos y las caderas. Pita el colegiado. Toma Canela Ferrao. Busca el tiro a Ferrao. Golazo. Da igual que cambie el portero. Porque marca Carlos Wagner Ferrao. Ha marcado el depredador de Chapeco. De momento sin fallo. Los cinco lanzamientos de esta tanda de penaltis. Dos. Tres para el Barça. Mateus. En el tercer tiro. En el tercer penalti. De Pozo Murcia. La coloca el de Santa Catalina. El brasileño. Bajo paros Juan Juan Gosto. Vemos el plano. Y ahora cruza por delante Fabio Alvira para despistar. En fin. Preparado ya Mateus. Mateus. Toma carrera. Pierna derecha. Busca el tiro. Gol por el centro. Desplazó a Juan Juan Gosto. Ha marcado Mateus. Ha marcado Mateus. 3-3. 3-3. En la tanda de penaltis. Turno para Icardo. Turno para el gaditano. Y sigue Fabio Alvira. Está intentando despistar constantemente. No se sabe si es Fabio Alvira. Si Fede tiene que estar bajo palos. Están ambos porteros. Hablando ahora Fabio Alvira con Juan Gosto. Recibe cartulina amarilla. Porque es que la verdad es que es impresentable lo que está pasando. Tenemos a los dos porteros en el terreno de juego. Fede pidiendo explicaciones al coregiado. Y están alargando. Están despistando. Están intentando que el Barça falle algún lanzamiento. Está ya preparado para disparar a Icardo. Jesús Nazaretto a Icardo. Tomando mucha carrera como es habitual en él. Atención a Icardo. Pierna izquierda. Ha parado Fede. Ha parado Fede. Acaba de parar Fede. Y ahí la alegría de los aficionados de Pozo Murcia. No ha marcado Jesús Nazaretto a Icardo. Pudo desviar Fede. La alegría del guardameta de Valencia. Y ojo con este lanzamiento. Juan Juan Gosto bajo palos. Que tiene que ser capital. Xuxa que va a tomar carrera. Pita el colegiado. Ojo Xuxa. Pierna derecha. Juanjo, 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 Juanjo. Juanjo, 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 Juanjo. Juan Juan Gosto. Juan Juan Gosto. Cómo se le abraza a Arthur. Increíble la implicación del jugador brasileño. Que hoy no ha jugado. Pero cómo se ha abrazado a Juan Juan Gosto. Salvando al Barça. El guardameta murciano. 3-3. Se mantiene el empate. Aquí no ha pasado nada. Xuxa que vio como Juan Juan Gosto. Como Juan Juan Gosto. Le adivinaba el lanzamiento. Preparado ya Adolfo Fernández. Con las manos en las caderas. Toma carrera Adolfo. Busca el tiro. Fede. Otra vez Fede. No pudo marcar a Adolfito. Ojo. Ojo. Fede celebrando. Se abraza con el Andresito. Segundo penalti falado por el Barça de forma consecutiva. Y ojo con este lanzamiento porque Juan Juan Gosto tiene que parar. Sea como sea este tiro que va a ejecutar Andresito. La pone con mimo Andresito. Tomando carrera. Mosa Mateus con Xuxa. Tiro con la pierna izquierda. Juanco, Juanco, Juanco. Volvió a parar Juan Juan Gosto este lanzamiento. Se lleva las manos a la cabeza Andresito. Porque Juan Juan Gosto adivinó la intención del jugador de Pozo Murcia. Y aquí no ha pasado nada. Otra vez lo decimos. Empate a tres. Empate a tres. Marcenio, eh. Va Marcenio. El ex del Jugos. Un jugador con mucha experiencia en el futsal. Vamos a ver. Marcenio toma carrera el 88 del Barça. Busca el disparo. Gol, 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 gol. Gol de Marcenio. Ha marcado Marcenio. Golazo de Marcenio. Ha marcado el brasileño en el de campo grande. 3-4. Y ahora la responsabilidad es para Pito. Preparado Pito. Tomando carrera. El 18 de Pozo. Pita el colegiado. Pierna derecha al tiro y el gol. No ha perdonado Pito. Ha marcado Pozo Murcia. La alegría de Miguelín. Empate a cuatro tantos. No ha perdonado Pito. Y ahora es Bollis. Es Bollis quien pide el cuero. Estaba ya intentando otra vez hacer de las suyas Fede. Bollis tranquilo. El deja en. Toma carrera. Pierna derecha. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gol de Bollis. Golazo de Bollis. No perdonó. Seguro de vida Bollis. Con este rostro de tranquilidad. Ha batido al guardameta de Pozo. Y ahora otra vez. Lo volvemos a decir. Recae la responsabilidad en Fernando. Preparado Fernando. Pita el colegiado. Busca el tiro. Fernando. Gol. A punto estuvo de desviar Juan Juan Gosto. Pero es que la ajustó muchísimo Fernando. Ahora ha empatado Pozo Murcia. A punto, a punto, a punto. De desviar Juan Juan Gosto. Y ahora vuelve ya bajo paros Fabio Alvira. Va cambiando Iustosi. Coloca el cuero en el punto de penalti. Joselito. Vamos. Joselito. Preparado Joselito. Moviéndose bajo palos Fabio para despistar a Joselito. Busca el tiro. Pierna izquierda. Gol. Da igual los movimientos de Fabio porque no ha despistado para nada a este supercrack. Como es Joselito. Ha marcado el Barça. 5-6. ¡Qué nervios! Amigos telespectadores. ¡Qué nervios! Los mismos que debe tener Fer Drassler. Que va a tomar carrera. Busca el tiro. Pierna izquierda. Gol. No perdona Fer Drassler. No perdona Fer Drassler. Estamos viendo que cuando el Barça falla. Falla también Pozo. Pero estamos ahora en muerte súbita. Y aquí cualquier error se podría apagar con la eliminación. Leo Santana. El 5-Culé. Preparado. Leo Santana. El 5. El de Juiz de Fora. El ex de Kairat Almaty. De Sibiriac. Campeón de la UEFA Futsal Cup. En el curso 12-13. Va a tomar carrera Leo Santana. Busca el tiro. Pierna derecha. Gol. 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 Gol de Leo Santana. Ha marcado Leo. No perdonó el de Juiz de Fora. 6-7. Turno ahora. ¿Para quién? Pues para el dorsal número 4. Valerio. Felipe Valerio Pascual. Se distancia del punto de disparo el paulista, el de Sao Paulo. Este jugador del año 93. Bajo paros Juan Juan Gosto. Toma carrera el 4 de Pozo. Murcia marca. Ha marcado Felipe Valerio Pascual. Cómo está esta tanda de penaltis infinita absolutamente. Y Arthur con la opción de marcar el octavo para el Barça. Ha habido dos fallos. Dos de Barça, dos de Pozo. Fede ahí con Arthur. Tocaba la mano a Arthur que la coloca. El colegiado hablando con Fede. Y ojo, está Didac Plana. Está Didac Plana. Va a disparar Arthur. Toma carrera. Busca el tiro. No perdonó Arthur. No ha perdonado el jugador brasileño del Barça. Ha marcado Arthur. Guilherme da Sousa. El de Uberlandia. El ex de Magnus Futsal y de Corinthians. Fue campeón de la liga brasileña el año 2016. Y toma ya carrera. Ahí Darío. Busca el tiro. Darío. Marcó por el centro. Batiendo a Didac Plana. Ha marcado Darío Gil Campoy. El murciano. Este jugador joven. Se va a cumplir 22 años el próximo 7 de febrero. Y Didac. La pide Didac porque ya se le están terminando los jugadores a Andreu Plaza. Y también se le van a terminar seguramente o siguen seguramente al preparador Diego Guiustosi. La coloca Didac Plana. Vamos a ver el de Arendt. Didac Plana. Busca el tiro. Didac Plana. Gol, 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 gol. Gol de Didac Plana. Llegó a desviar el cáncer mero de Pozo Murcia. Pero terminó el cuero hasta el fondo de las mallas. Se lamenta Fede porque sabe, sabe Fede que ha tenido a tocar ahí esa opción de desviar el lanzamiento. Ahora tiro para el guardameta suplente. Fabio Elvira. Tiro con la pierna derecha. Gol. Ha marcado Fabio. Ha marcado Fabio. Cómo la ajustó, cómo la puso dentro del área. No se termina nunca esta tanda de penaltis. Cómo se ríe Sergio Lozano. Empate a 9 en esa tanda de penaltis. Juan Juan Gosto. Va a ir Juan Juan Gosto. Preparado el murciano. A ver Juan Juan Gosto. Concentrado el muro culé. Toma Carrera. Busca el disparo. Gol. Ha marcado Juan Juan Gosto. Toda la responsabilidad para el jugador de Pozo Murcia. Madre mía porque vemos una cosa poco habitual que dispara Juan Juan Gosto y se coloca bajo palos. Atención ya Fede. Fede toma Carrera. Busca el tiro. Fede. Juanjo. 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 Para Juanjo. El Barça clasificado. Juan Juan Gosto. Paró. El penalti decisivo. Había marcado el anterior. Acertó. Adivinó. Dónde iba a venir el tiro de Fede Pérez Garrigós. El Barça clasificado para la Final Four de esta Copa del Rey. La alegría de los jugadores del Barça. La alegría de los jugadores del Barça-Lasa. Hemos sufrido muchísimo pero la recompensa valió la pena. El Barça va a estar en los cuatro mejores de este campeonato de la Copa del Rey que estrena este formato de la Final Four. Junto con Rivera Navarra. Junto con Jaén. Junto con Movistar Inter. Ahí vemos cómo está llorando Fede. Y nosotros ya, amigos telespectadores de Barça TV, que nos vamos ya a despedir. Muchísimas gracias por la atención prestada. Un saludo cordial y hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós.